con miras al desarrollo de una labor conjunta en materia de tratados no que beneficie a los intereses nacionales. Por favor, siguen. La exposición quería iniciarla explicando un poco la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Como en todo sistema político democrático, existen mecanismos de control entre poderes del Estado. Este mecanismo de control se da a nivel de la actividad estatal. Y esta actividad estatal se desarrolla en el ámbito interno como en el ámbito externo. Y es concretamente en el ámbito externo de la actividad estatal que se ubica en el tema de tratados. Y la magnitud, las dimensiones que va a tener este control está definido en la Constitución y las normas de desarrollo de la Constitución, que establecen competencias, procedimientos y entre otras cuestiones. Esto no solo se aplica al Perú, sino se aplica a la generalidad de Estados. Vamos, por favor, a la siguiente. Acá vamos a hablar brevemente un pasaje muy rápido sobre algunas constituciones para graficar, grueso modo, cómo se regulan los tratados que pueden tener en mente porque luego vamos a analizar en detalle el caso peruano. Por ejemplo, en la Constitución mexicana de 1917 se establece que todos los tratados son aprobados por el Congreso y todos los tratados aprobados por el Congreso son ley suprema de la Nación. Entonces, constitucionalmente tenemos una ley. Todos los tratados tienen que ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, México, al desarrollar este capítulo de la Constitución ha establecido una ley de celebración de tratados y una ley sobre tratados internacionales en materia económica. En la primera ley del año 92 se creó una figura para que ciertos tratados puedan ser perfeccionados las puedan ser ratificados directamente sin necesidad de ser aprobados por el Congreso. Esto es tomarlo una distinción pues estos tratados no van a ser ley suprema de la Nación pero sí califican como tratados en términos de la Convención de Viena de 1969 de la cual México también es estado parte. En el caso de Chile también se establecen dos días a ese nivel constitucional se establecen dos días los tratados en general que tienen que ser aprobados por el Congreso y se habilita algunos se habilita al presidente para que ratifique directamente solo algunos tratados y son dos casos en particular los tratados que se den en cumplimiento de otros tratados lo que en la práctica en la doctrina se denomina tratados derivados y aquellos tratados que emanan de la potestad reglamentaria del presidente. Y así mismo en esta Constitución que es un poco lo que comentaba el día de ayer en el artículo 54 se establece la posibilidad que tiene el Congreso para proponer reservas en el marco ya del proceso de aprobación en el propio Parlamento. Es el artículo 54 que se quisiera tomar nota para revisarlo posteriormente. Luego en el caso de Colombia se establece también las dos las dos guías de perfeccionamiento se establece la posibilidad a nivel constitucional de dar aplicación provisional a los tratados en ciertas solamente en ciertas condiciones que se trate de tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organizaciones internacionales. En otros casos Colombia no puede aplicar provisionalmente un tratado y Colombia al igual que en Perú formuló una reserva al artículo 25 de la Convención de Viena de 1969. El sistema colombiano tiene una particularidad igual que el ecuatoriano que vamos a ver a continuación. El procedimiento del presidente al igual que de todos los sistemas constitucionales dirige las trataciones internacionales es el que va a someter a formación o ratificación los tratados a su Congreso. En el caso colombiano el Congreso va a emitir una ley y esta ley en todos los casos va a pasar por un proceso de control de constitucionalidad a través de su corte constitucional que es el equivalente a nuestro tribunal constitucional. La Corte Constitucional colombiana va a declarar exequible o constitucional la ley que ha aprobado el tratado y es recién ahí que el presidente va a poder expresar el consentimiento del Estado y vincularse con el tratado. Esto quiere decir que después del pase que le da su corte constitucional que el presidente va a poder depositar en ese momento de ratificación emitir la nota diplomática informando el cumplimiento de sus procedimientos internos. Y la Constitución colombiana es clara es decir que el presidente en el caso del tratado no sea declarado inexequible por el Tribunal Constitucional por la Corte Constitucional colombiana no puede expresar el tratado no puede ratificar. Ahí por ejemplo quisiera mencionar el caso del tratado constitutivo que estaría en el Pacífico porque fue un caso que siguió este procedimiento que aprobó por una ley pasó a la nación de la Corte Constitucional colombiana y la Corte Constitucional colombiana lo declaró inexequible o sea que no era constitucional pero no por una cuestión sustantiva del fondo sino por una cuestión procedimental en el Parlamento y esto está está documentado por un tema que a nivel internacional fue muy difundido y lo que ocurrió fue que al momento de distribuir las copias en el marco del proceso de aprobación del propio Congreso aparentemente hubo un error de compaginación y faltó una página entonces cuando se da la toma de decisión parlamentaria se da sobre un texto que estaba incompleto entonces que eso evalúo eso eso me me dio la la observación constitucional de la Corte colombiana y lo que generó fue que el tema retorne nuevamente al Congreso se emita una nueva ley ahora sí subsanando ese problema nuevamente fue a la Corte Constitucional colombiana por favor tenía cualquier pregunta que tengan por favor en cualquier momento en el caso que pueda presentar me permite preguntar si en Colombia el sistema de control político incluye a la Corte como control político del Congreso y que control a la Corte la Corte Constitucional es la máxima instancia dentro de los temas que viene también son los temas procedimientos constitucionales subjetivos este evalúa la 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 constitucionalidad de las líneas es lo que lo que la Corte Constitucional evalúa es la ley que aprueba el tratado y por ella evalúa también el tratado pero no hay una instancia que revise lo que la Corte Constitucional colombiana vitamine así como tampoco no hay ahora que pueda evaluar lo que señala el Tribunal Constitucional peruano la siguiente constitución que quería comentar es la constitución ecuatoriana realmente reciente del año 2008 esta constitución establece al igual que lo que vemos más cotidial de nosotros dos vías de perfeccionamiento y establece una lista positiva que sería equivalente a nuestra lista positiva del artículo 56 pero los opuestos son distintos en el caso ecuatoriano se requiere la aprobación del congreso para los tratados que aborden materia territorial o de límites alianzas políticas promilitares compromisos de excedir modificar o derogar una ley se refieren a derechos y garantías establecidas en la constitución derechos humanos comprometen la política económica del estado establecida en un plan nacional de desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales acuerdos de integración y de comercio aquellos tratados atribuyen competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional en el caso de la comunidad que evite decisiones que tienen un nivel supranacional no son tratados no se perfeccionan tienen aplicación directa para el Perú y al menos comprometen el patrimonio cultural y en especial el agua la diversidad y su patrimonio genético estos ocho casos están establecidos en el artículo 419 de la constitución ecuatoriana del 2008 en el caso peruano son cuatro supuestos en el primer párrafo y tres supuestos en el segundo párrafo y cuando el igual que Colombia tiene se escribe el sistema de control de constitucionalidad preventivo el tema de control de constitucionalidad de los saltados lo voy a borrar más adelante porque nuestro sistema no es preventivo sino es represivo y ahí hay un tema que sí me gustaría explicar más a detalle sobre la consistencia de este sistema con los cánones del derecho internacional y completamente del derecho de los saltados en el caso de Bolivia también es la constitución del 2008 acá también se establece se establece el sistema de constitucionalidad preventivo antes de la ratificación del tratado esto está en el artículo 202 inciso 9 la constitución boliviana también cada constitución responde a las fuerzas políticas imperantes en cada nación en este caso es una constitución que se dio cuando inició que hubo morales y acá se ve muy marcado en el sesgo político que tiene que tiene el estado boliviano por ejemplo más allá del tema que tiene que ser aprobados por el Congreso de los tratados se establece un referendo obligatorio en el caso de los tratados que versen sobre cuestiones mítrofes integración monetaria integración económica estructural y sesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales en el marco de procesos de integración o sea acá no es que se establezca esta lista positiva para que estos tratados sean vistos por la asamblea boliviana sino más allá y establece un referendo previo obligatorio sin prejuicio que reconocen también la posibilidad que a pedido el 5% de la ciudadanía cualquier tratado pueda ser sometido al referendo esto último el referendo previo obligatorio está en el artículo 257 numerado en 3 en romanos y la posibilidad de referéndum sobre otros tratados está en el artículo 259 de la constitución si pudieras precisar o aclarar más con la diferencia entre sistema de control constitucional represivo y preventivo el sistema de constitucionalidad represivo busca de alguna manera reprimir la norma vigente que es inconstitucional un sistema de constitucionalidad preventivo evalúa la constitucionalidad de la norma antes que entre en vigencia entonces el represivo castiga tenemos una norma vigente se evalúa la constitucionalidad se detecta la inconstitucionalidad se dice inconstitucional se expulsa del ordenamiento jurídico un sistema de constitucionalidad preventivo establece el mecanismo de control antes de la entrada de vigencia de la norma y esto permite que cuando entre en vigor ya no se pueda cuestionar la constitucionalidad pero me pareció escucharte que tú decías que en el caso peruano es represivo o escucha mal si es represivo porque en el caso de los tratados el Poder Procesal Constitucional o la Constitución y el Poder Procesal Constitucional y bastante jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que un tratado puede ser cuestionado solamente cuando entre en vigor o sea puede ser evaluado por el Tribunal Constitucional solo cuando entre en vigor no antes incluso la Constitución y el Código Procesal Constitucional más adelante tendrán su desarrollo da un plazo el plazo ordinario para cuestionar la constitucionalidad de una ley es 6 años a partir de su publicación en el caso de los tratados es 6 meses a partir de la publicación la vigencia ¿qué es lo que se hace en un comentario? no, quería hacer una pregunta pero o de un comentario durante esa suponiendo que sea inconstitucional su vigencia es efectiva mientras no se declare o sea ¿tiene efecto la norma a pesar de ser inconstitucional? sí, eso eso lo voy a hablar más adelante tengo gráficos incluso donde se va a poder ver mejor todo este es un problema porque sin duda es un aspecto que personalmente yo digo del sistema de la norma porque va contra el principio de la patria de la norma dentro de estos dos sistemas en preventivo y en represivo como ustedes pueden ver Colombia Ecuador y van a ver los demás se adscriben al sistema constitucional preventivo que es el que se alinea más a los principios del derecho internacional el sistema de control de constitucionalidad represivo puede ser bien aplicado a normas que tienen origen interno a una ley pero a normas exógenas como un tratado que se generan no conforme al derecho internacional sino conforme al derecho internacional ahí si vemos un problema porque son otras las normas que rigen la guía del tratado porque recordaba la exposición de Cristian que mencionaba ayer cuando lo vi en el artículo 27 que un estado no puede invocar su propia norma sin permanencia para incumplir un tratado y eso va incluso o sea un estado no puede decir mi tribunal constitucional ha declarado constitucional un tratado pero eso no es un tratado así que no puede cumplir eso no lo permite la convención de Villena de 1968 el caso de la constitución de la constitución española de 1978 sirvió de referencia para nuestro artículo 56 en el Congreso constituyente democrático y ellos también establecen dos vías para el reflexionamiento de los tratados una vía simplificada y la vía grabada en este caso el Congreso lo llaman la corte general y quien evalúa quien determina qué vía es la que es el tratado es el Consejo de Estado no es el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí la lista positiva en la constitución española está en el artículo 94.1 y estas son las materias los tratados de carácter político tratados de carácter militar tratados que afecten la integridad territorial del Estado con los derechos y derechos fundamentales tratados que implican obligaciones financieras para la hacienda pública la modificación o derogación de alguna ley que exigen medidas legislativas para su ejecución la constitución francesa también establece dos vías de reflexionamiento y también establece un sistema realista positivo similar al artículo 56 en el caso de la constitución francesa es en el artículo 53 y las materias son tratados de paz tratados de comercio tratados o acuerdos relativos a una organización internacional tratados que impliquen obligaciones financieras para la hacienda tratados que modifiquen disposiciones de naturaleza legislativa tratados relativos al Estado de las personas y tratados que entra en cesión cáncer o accesión territorial en el caso de la constitución portugal igualmente tiene dos sistemas tiene una lista positiva que está en el artículo 159 punto punto i y son aquellos tratados relativos a la participación del Estado en organizaciones internacionales tratados de amistad tratados de paz tratados de defensa y tratados de rectificación de fronteras en el caso portugues y finalmente para cerrar esta parte el sistema italiano lo mismo dos dientes proteccionamientos un sistema de vista positivo en el artículo 80 son tratados de naturaleza política tratados que prevén arbitrajes o decisiones judiciales tratados vinculados a modificaciones territoriales aquellos que impliquen gravanes para la hacienda y modificación de leyes entonces un poco este vistazo o brochazo general como quieran verlo era para mostrarles que es diversa la magnitud del control de las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo a nivel del derecho constitucional comparado un tratado bien puede ser perfeccionado por el Perú por la vida simplificada y como ustedes han visto los matices de cada sistema en el caso de una contraparte por ejemplo como Chile Perú lo perfecciona por la vida simplificada y Chile lo perfecciona por su congreso que es un tema interno no porque la otra parte vaya a someter el tratado a su congreso el Estado pero ahora tiene que someter el tratado a su congreso también no depende de la forma como está regulado los tratados en cada sistema constitucional por favor la siguiente no sé si tienen alguna pregunta adicional también de la gente de la CIDI ahora quería bueno hemos visto el derecho constitucional comparado ya vamos a ir a la práctica peruana pero si me parece importante empezar un vistazo histórico o sea vamos a hacer un derecho histórico comparado con el texto de Perú lo perú ha sido muy prolífico en tener constitucional a nivel constitucional no siendo más de más de incluyendo la ley es fundamental y dentro del estudio de todas las constituciones pues eso es un tema que se ha en mi tesis dentro del tratamiento de los tratados de la inauguración de los tratados en todas las constituciones que hay en Perú he identificado tres grandes sistemas uno primero con rasgos como con rasgos como de similares es el que abasta la constitución de 1823 de 1826 de 1834 de 1839 de esa ley de la ley es hasta llegar a la constitución de 1920 y la constitución de 1913 de la ley el rato común es que no existía un capítulo sobre tratados únicamente se atribuían competencias al congreso para aprobar y al presidente para señalar y ratificar si nos enimos a la literalidad de todas estas constituciones solo había una guía de perfeccionamiento sin embargo vemos que por lo menos desde el inicio del 1900 cuando inicia el siglo que algunos tratados no eran sometidos a aprobación del congreso sino que eran ratificados directamente por el presidente el presidente por favor este es un extracto de un profesor especialista del derecho internacional un libro de 1957 estamos hablando acá de la constitución de la constitución del 23 señala no pueden leer esta parte creo que por todos ustedes pueden girar tanto dice ninguna reglamentación del camino en cuáles son los convenios que deben ser sometidos a sanción legislativa y cuál es lo que se ratifica por el congreso esto parece guiarse por la importancia del acto internacional el criterio debería ser siempre el de la sanción gubernativa para los convenios cuya materia está dentro de las atribuciones de la administración pública y el de la sanción parlamentaria para los tratados que traten cuestiones cuya competencia corresponde al poder legislativo en virtud de esta práctica constitucional que se viene repitiendo continuamente desde hace medio siglo el congreso solo da su aprobación a los convenios internacionales cuyas características y formas importan un acto legislativo aprobándose directamente por el poder ejecutivo los convenios internacionales cuyas características y formas importan un acto administrativo entonces institucionalmente se establecía competencias para que el congreso apruebe todos los tratados y el presidente se lo ratifique en la práctica porque esto no lo establecía en una ley tampoco en la práctica se fueron vislumbrando dos las dos vías de perfeccionamiento que son las que comúnmente vemos en nuestro día a día por favor la siguiente estas dos vías de perfeccionamiento de una manera guía de tener reconocimiento constitucional con la constitución de 1979 que ya cuenta y a diferencia del primer grupo de constitucional cuenta con un con un capítulo sobre tratados y además de estas dos vías establece una tercera vía lo que es la aprobación siguiendo el procedimiento de la reforma constitucional del tratado lo que traigo cuál era el criterio que se seguiría para para determinar qué tratado requería ser aprobado o no por el congreso ahí la constitución establecía que el congreso aprobaba todos los tratados que se lebraba en Perú con otros estados y que el presidente podía ratificar convenios que estén en el marco de sus competencias eso es lo que no establecía una lista de materias como la constitución peruana la constitución ecuatoriana la constitución española la francesa si no establecía lo que competencia en ejecutivo puede ratificar directamente lo demás tiene que ser sometido a aprobación del congreso esta regulación constitucional de alguna manera se ha ido fortalecida o complementada por la ley 15397 no es una ley que se habló mucho en su momento es la ley del control parlamentario sobre los actos normativos del presidente y esta ley incorporó un capítulo donde se establecía el control que hace el congreso sobre los tratados que puede perfeccionar directamente ratificar directamente al presidente sin requerir la aprobación del congreso la siguiente por favor acá presento un pequeño balance de la regulación de los tratados en la constitución de 1979 por ejemplo lo positivo que se robaba el rango constitucional expreso a los tratados sobre derechos humanos esto estaba en el artículo 105 luego se reconocía el rango supra legal de los más tratados y establecía ya claramente definidos bueno mejor dicho ya de alguna manera cristalizaba lo que se da en la práctica que eran las vías las vías que se producen a mí lo negativo es es una proliferación terminológica porque el tratado de la constitución aludía del artículo 101 a los tratados que el congreso aprueba todos los tratados cuando se refería a los tratados que puede ratificar el presidente los llamaban convenios y la ley de control parlamentario de los actos del presidente los llamaban convenios internacionales ejecutivos y eso eso llevó a que la doctrina de los constitucionales revistas señalen que los tratados son sólo los que aprueba el congreso y los convenios son los que ratifica el presidente como si fueran cosas distintas cuando en términos de derecho internacional todos son tratados adicionalmente el artículo 101 de la constitución de 1979 restringía o sea que el congreso aprobaba los tratados que se celebran con otros estados pero también hay tratados que se celebran con organizaciones internacionales ese también es otro que no se vio en ese momento y que si se corrigió en la constitución del acto del acto de la ley de 1993 luego lo negativo es el sistema de competencias que se utiliza para determinar qué tratados se requieren o no la aprobación del congreso porque era el propio ejecutivo el que definía cuáles temas eran de su competencia no era muy no se establecía tampoco un procedimiento de control luego la ley de control parlamentario sobre los actos del presidente establecía también algo en el punto de vista equivocado que los tratados que ratificaron directamente al presidente los convenios internacionales que ratificaban directamente al presidente tenían rango de decreto supremo porque esa era la norma del dispositivo de ratificación entonces en la época de la constitución de 79 teníamos tratados con rango constitucional tratados con rango supremo y tratados con rango de decreto super la tercera vía era la que establece la aprobación del tratado siguiendo el procedimiento de reforma constitucional justo sobre eso creo que es la siguiente la siguiente diapositiva y finalmente en este capítulo de tratados de la constitución de 1979 se incluyó dos figuras que es la extradición y la integración pero eso no formaba parte directamente de lo que es un capítulo de regulación de tratados no por eso no por eso lo señaló respecto de la fin ahora la constitución de una de que es con cargo a desarrollarlo más adelante también al igual que la constitución de 79 cuenta con un capítulo de tratados establece también tres días para la aprobación interna de tratados y establece el sistema de lista positivo que son las enumeración de cada una de las causales por las que el Congreso tiene la aprobación a los tratados la siguiente por favor yo la quería señalar bueno ahora ya vamos a atarizar concretamente a lo que dice la constitución política de 1993 sobre los tratados y quería decirles que sin contar el índice sin contar los títulos de cada artículo la constitución menciona 20 veces a los tratados en diversos artículos evidentemente más nos mencionan en el capítulo en el capítulo de tratados pero vamos a hacer un repaso un repaso rápido de donde nos mencionan lo primero que cabe destacar es el tema de competencias en el título 4 de la estructura del Estado o de transferirse a por legislativo se señala que son discusiones del Congreso aprobar los tratados de conformidad con la constitución ¿no? se entiende que es de conformidad con la constitución en el diéndolo en el artículo 56 el capítulo 4 del mismo título establece para la función del presidente de la república de cumplir y hacer cumplir la constitución y los tratados y además la dirigir la política exterior de las relaciones internacionales y se llaman en unificar tratados el siguiente bueno todos vamos en el capítulo de los tratados está en el capítulo 2 capítulo 2 artículo 55 57 eso lo vamos a desarrollar más adelante otras cuestiones que desarrolla la constitución mantienen tratados en lo que se refiere al referéndum el artículo 32 señala que no pueden someterse al referéndum los tratados internacionales en vigor ya hemos visto que algunas constituciones establecen referéndum obligatorio en otras constituciones es potestativo requiriendo del 5% de la iniciativa ciudadana o sea regula una posibilidad acá no se dice si se puede realizar un referéndum sobre tratados simplemente se dice que no se pueden ser sometidos a referéndum los tratados internacionales en vigor una interpretación en medio de censo o sea sería factible que hay un referéndum sobre tratados siempre que estos no están en vigor luego otra mención que me parece importante señalar es cuando se alude a los derechos de la se llama jandadas al poder definitivo concretamente a la comisión permanente se señala que no pueden ser delegados a la comisión permanente la aprobación de los tratados siempre tiene que ser el pleno que aprueben los tratados igualmente este artículo se citó el día de hoy el artículo 216 o 4 que se refiere al proceso de inconstitucionalidad y que establece que este proceso procede contra las normas con rango de ley listándolas e incluyendo dentro de ellas normas con rango de ley a los tratados adicionalmente tenemos otras menciones a los tratados en el artículo 37 en el artículo 54 sobre territorio en el artículo 63 sobre inversiones 140 sobre pena de muerte 205 y la cuarta disposición final y transitoria en virtud de esta cuarta disposición final y transitoria que los constitucionalistas peruanos llegan a sostener que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional porque esta disposición establece que todos los derechos fundamentales que establece la constitución deben ser interpretados conforme a los tratados sobre derechos humanos y bajo criterios de derecho constitucional una constitución tiene que ser interpretada con una norma de igual nivel o nivel superior entonces por eso se le atribuye a los tratados de derechos humanos por rango constitucional lo cual se concretó en una sentencia del tribunal constitucional que la vamos a ver también más adelante la siguiente bueno estas son las normas de desarrollo de lo que hemos visto en el capítulo de tratados de la constitución la ley 26.400 sobre perfeccionamiento de los tratados también del reglamento del congreso que tiene el rango de ley la siguiente la siguiente por favor lo mismo el decreto supremo 031 2007 real y acumulaba la suscripción de tratados la siguiente y ya a un tanto menor nivel a nivel de directivas dentro del poder ejecutivo tenemos dos normas una que es la directiva sobre colineamiento sobre suscripción perfeccionamiento de registro de los tratados que es interna para las oficinas del ministerio de relaciones exteriores aprobada por una resolución ministerial y otra otra directiva que también contempla alineamientos para suscripción perfeccionamiento de registro de los tratados pero aplicables a toda la administración pública a todo el poder ejecutivo la siguiente entonces siguiendo con las ya aprendí de ayer ya hemos abordado todo lo referido a cuestiones generales la negociación la adopción del texto la suscripción y ahora vamos a ver concretamente como primer punto con el perfeccionamiento interno de los tratados como ustedes pueden ver en este gráfico se distingue y a eso responde un poco a lo que les comentaba cuando hablábamos del sistema de control de constitucionalidad de los tratados que los tratados son normas que se aplican en el Perú pero son normas de origen exógeno no se originan en el plan interno se originan en el plan internacional conforme a regla de derecho internacional que después a efecto de poder perfeccionar el consentimiento del Estado sigue un procedimiento que se establece en la constitución para que el tratado pueda entrar en rigor y se incorpore y forme parte en el derecho peruano o sea los tratados forman parte del derecho peruano pero no se originan en el derecho peruano sino conforme a normas de derecho internacional ¿no? lo que habilita el cumplimiento del perfeccionamiento es expresar el consentimiento del Estado no obligarse por el tratado y tras la expresión del consentimiento del Estado el tratado está apto para sufrir el rigor y dentro del rigor cuando se cumplen las condiciones estimuladas en el propio tratado para ello ya que quería adelantarles un ejemplo hubo casos de un tratado sobre asistencia judicial en materia penal con Cuba que se firmó en el año 1999 el Perú lo ratificó ese mismo año concluido en los procedimientos internos y el tratado requería para su entrar en vigencia el intercambio de instrumentos de ratificación como le digo Perú desde ese mismo año que se firmó 1999 tuvo todo listo para hacer el intercambio de instrumentos de ratificación pero ese intercambio de instrumentos de ratificación de 1999 se dio recién en el año 2012 que fue cuando Cuba culminó sus procedimientos internos y nos notificó que ya estaban listos para proceder al intercambio entonces vemos ahí este ejemplo gráfico que si bien Perú ha culminado su procedimiento de perfeccionalidad interno ha expresado su consentimiento modificado por la forma que fuere tiene que esperarse a la condición que estipule el tratado para que este entre en vigor y el efecto directo que va a tener es recién cuando entre en vigor es que pasa a formar parte del derecho nacional un tratado aprobado por el Congreso ratificado por el Presidente que no entre en vigor no forma parte del derecho nacional aún eso lo vamos a ver también más adelante y si tienen alguna más pregunta en qué momento pueden formular la siguiente la siguiente la siguiente la línea de reflexionamiento de los tratados como lo mencioné la Constitución establece que son tres una primera la vemos en el artículo 56 que establece cuáles son los tratados que requieren ser aprobados por el Congreso antes de la ratificación del Presidente y está aquí enumerar estos supuestos el segundo la segunda vía es para aquellos tratados que pueden ser ratificados directamente por el Presidente prescindiendo de la aprobación previa del Congreso y la tercera son aquellos tratados cuya aprobación debe seguir el procedimiento de la reforma constitucional no esta primera vía está establecida en el artículo 56 la segunda vía que lo llamamos simplificada está establecida en el primer párrafo del artículo 57 y esta tercera vía que nunca se nunca se aplicaba en la vigencia de la Constitución de 1993 está establecida en el segundo párrafo del artículo 57 entonces en esta imagen se puede graficar un poco como se puede graficar un poco en estas vías de perfeccionamiento la pregunta ¿qué tratados requieren la aprobación del Congreso? ya hemos visto en el artículo hemos pongo el derecho constitucional comparado que son diversas materias las que establecen las otras constituciones en la Constitución peruana establecen que se requiere la aprobación del Congreso para los tratados que versen sobre derechos humanos sobre soberanía dominio integridad del Estado sobre defensa nacional obligaciones financieras aquellos tratados que creen o modifiquen o supriman tributos aquellos tratados que exigen la modificación o derogación de leyes y aquellos tratados que requieren medidas legislativas para esa traducción luego que tratados pueden ser ratificados directamente por el Presidente sin aprobación de Congresos y sin perjuicio de dar cuenta posteriormente al Congreso aquellos tratados que no versen sobre ninguno de estos siete supuestos que están señalados en el artículo 56 y finalmente la tercera lía que como les digo nunca nunca se utilizaba durante la vigencia de la Constitución del 93 se debe seguir cuando se afecten disposiciones constitucionales o sea nuestro sistema constitucional permite ser parte de un tratado que no sea que no vaya en la línea de lo que establece la Constitución lo permite pero en esos casos señala que el tratado tiene que ser aprobado siguiendo el procedimiento de la reforma constitucional pero ahí no es que se reforma la Constitución sino solamente el tratado se aprueba conforme el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Constitución en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco el origen un poco de la receta porque cuando cuando empecé a cuando recién tuve el primer contacto con el tema del tratado sin duda esta vida de perfeccionamiento me llamó la atención me llamó la atención sobre cuál es el efecto de eso o sea llega a modificarse la Constitución llega a reformarse la Constitución o solamente es el proceso de procedimiento de aprobación porque es lo que dice literalmente y cuál es la relación con los tratados cuál es la relación con la Constitución el tratado pasa a tener más rango que la Constitución ¿no? un poco esas eran mis dudas e identificarlos sin duda la fuente que tenemos que revisar son los diarios de debates y esta figura como bien lo apuntó el señor García esta posibilidad esta tercera idea de perfeccionamiento no es no es no es que se incluya en la Constitución del 93 sino ya estaba prevista en la Constitución del 79 y en el diario de debates sobre la Constitución del 69 se puede apreciar que esto fue una propuesta del don congresista Andrés Aramburú Benchaca que era connotado internacionalista no voy a permitirle este pequeño extracto en el que se refiere a la a esta tercera vía dice el artículo está inspirado en el de la Constitución francesa que vimos en el artículo 53 que dice cuando el gobierno eso no es lo que dice no es lo que dice literalmente pero lo que dice en el diario de debates es eso cuando el gobierno tenga que firmar un tratado que se enfoca a una disposición constitucional se deberá tener una ley que viste o reforme la Constitución ahora yo lo he puesto yo lo he puesto de esta forma sino en esta otra ¿por qué? porque el tratado puede desaparecer entonces la Constitución ha sido reformada eso siguiendo el tratado francés solo se ha dictado una ley en la forma que permite la Constitución puede ser que el tratado desaparezca un año después entonces la Constitución cae detalle entonces el efecto que tendría esta figura de la tercera vía que fue adoptada de la Constitución francesa en 1958 busca que se apruebe el tratado siguiendo el procedimiento de la reforma constitucional y mientras dure la vigencia del tratado se aplica preferentemente lo que estipula el tratado por sobre la Constitución y si por ahora y por alguna necesidad el tratado deja de surgir efectos termina se denuncia la norma constitucional que era contrapuesta a lo que establecía el tratado vuelve a tener el efecto ordinario entonces ahí continúa la intervención del señor Alapuru que dice voy a dar lectura señor presidente a la fórmula cuando un tratado internacional contiene una estipulación que afecte a la disposición constitucional debe ser aprobado algún procedimiento establecido para la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el presidente de la República luego de esta intervención no hubo mayor debate se pasó a votación y fue aprobado por la ley y esta figura tan como está como está recogida en la Constitución del 79 también se incluyó en la Constitución del 93 en la Constitución del 93 no se ha aplicado y hasta donde yo sé en la Constitución del 79 tampoco ¿verdad? sí, decir esto un poco como anécdota la siguiente no, perdón es que un poco gracioso el tema ciertamente de caída que mientras el tratado no esté vigente suponiendo que afecte la Constitución es una reforma constitucional ¿y qué pasaría con todas las leyes de desarrollo constitucional que tendría que ver con ese capítulo digamos ¿quedan vigentes ahí colgando en la espalda también o se deroga automáticamente que es un efecto eso es un buen tema de tesis sobre todo esta ley es un buen tema para el estudio porque nunca hemos nunca hemos tenido frente esta situación pero sin duda lo que usted menciona es la pregunta natural que tiene que ser ¿qué ocurre con todas las normas legales en desarrollo de la norma constitucional que no es que ha sido reformada sino que tiene eficacia porque cobra eficacia la norma que está establecida en el tratado ¿no? ¿eso sucede con eso? si lo accesorio sigue la suerte lo principal entonces también que hay eficaces esas normas en preferencia a la aplicación del tratado aprobado siguiendo por el procedimiento de la reforma constitucional no sé si lleguemos a ver en la práctica de la aprobación la constitución como no hemos visto el artículo 56 y 57 establece ¿cuál es el nivel del dispositivo de aprobación o de la ratificación? esto ya establecido en la ley de perfeccionamiento la ley 16.047 concretamente en el artículo 2 que señala la aprobación de los tratados a que se refiere el artículo 56 corresponde con el Congreso mediante la resolución legislativa y su ratificación al presidente mediante el decreto supremo que es un decreto supremo del sector de relaciones exteriores no es que es un decreto supremo de incertur de lo que son comerciales de cultura de los convenios de cooperación cultural no el decreto supremo del MEF sobre los convenios para evitar la doble imposición todo es centralizado por la cancillería siempre es un decreto supremo de cancillería y en el caso de los tratados que van por la por la vida similicada únicamente se admite el decreto supremo de ratificación pero acá no es como lo decía la ley 25397 acá no es que el tratado va a tener el rango de la norma que lo apruebe o no ratifica acá conforme a la ley no es que el tratado ejecutivo va a tener el rango del decreto supremo porque la constitución establece que todos los tratados tienen rango de ley más adelante vamos a ver un poco adelante el criterio de la cuarta disposición final y transitoria de la constitución que los tratados de derechos humanos no van a tener rango de ley sino rango constitucional y ahí entonces vemos que en el trono interno tenemos una figura de la aprobación y de la ratificación pero eso es ratificación aprobación interna la aprobación se va a manifestar a través de una resolución legislativa no a través de una ley y la ratificación a través del decreto supremo hablo por ahí en alguna oportunidad he visto bueno se ve como todos en los proyectos de ley un proyecto de ley que busca la aprobación de los tratados es el único que tiene iniciativa para la aprobación del tratado es el ejecutivo es el presidente de la república un parlamentario no puede proponer la aprobación de un tratado porque esto es parte de la acción exterior del estado que es enteramente de competencia del presidente entonces el tratado se aprueba por una resolución legislativa a iniciativa del poder ejecutivo luego que en el plano internacional también tenemos figuras de aprobación que ratificación como formas de expresión y consentimiento del estado en obligarse por un tratado por eso tanto ese matiz distinto no es lo mismo cuando hablamos si hay tratado se ratificó se ratificó cuando hay otro sistema no significa que está en el plano interno no necesariamente significa que ha sido ratificado a nivel internacional que es depositando el instrumento de ratificación con el depositario en el caso de un tratado multilaterno o intercambiando instrumentos de ratificación con otra parte esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos detalle el caso que les mencioné sobre el tratado de asistencia judicial matriz que la concuba la siguiente no sé si hay que hacer un corte entonces acá vemos la misma diapositiva que vimos hace un momento pero ahora he incluido ahí las normas los dispositivos que se van a emitir en el caso uno que los tratados tienen que ser perfeccionados aprobados por el Congreso establece que la aprobación se da a través de una resolución legislativa ¿ok? ¿sí? sí, bueno también con esto entonces en el caso del tratado que es sometido a consideración del Congreso la aprobación del Congreso se va a concretar materializar con una resolución legislativa y tras lo cual el presidente tiene que ratificarlo lo cual se va a materializar con un decreto supremo en el caso de los tratados que son ratificados directamente por el presidente esta ratificación interna se va a manifestar por un decreto supremo pero la ley de perfeccionamiento no señala nada en relación con la tercera vía la reforma de la vía que nos tratamos de seguir la reforma constitucional ¿cómo se concreta la aprobación en el caso de que tengamos un tratado que va a seguir por esa vía? por una ley por una resolución legislativa y en el caso no sé si es que hubiera seguirse solamente en términos del proceso de aprobación de votación el proceso de la reforma constitucional pero de lo cual se vino una resolución legislativa a través de un tratado no es un caso de forma y luego la ratificación que se entiende que sería de presidente por el que otro siempre no sé si tienen algunas dudas antes de pasar a la ley sobre uno de los opuestos del artículo 56 sobre eso de otra manera vamos a hablar más adelante cuando me explique cómo es que hacemos el trabajo de determinación de la vía porque eso cancillería es la que identifica si un tratado tiene que seguir una de estas tres vías y ahí se hace el sustento quizás de repente podemos tratar y podemos pasar a la ley disculpe una consulta por decir de un tratado multinacional así como hay el tratado este que se dio con Cuba que se aprobó hace muchos años se ratificó acá en Perú pero no en Cuba es un tratado multinacional si un país no ratifica el tratado es efectivo en el resto del país menos en el país que no lo ratifica o si tuviese o si hay un ejemplo de eso por decir ahorita que un país cinco países uno no lo ratifica es efectivo en los cuatro y no en el uno ¿recuerda eso? depende de lo que se estimule en el propio tratado por ejemplo ayer Cristian hablaba sobre los tratados multilaterales cerrados alianza pacífico el tratado en alianza pacífico el tratado el tratado constitutivo el tratado de acuerdo alianza pacífico ese es el nombre correcto establece es un tratado firmado por cuatro países en un México o en Chile y solamente dentro de vigor si lo encuentro en la visita si faltase uno no es de vigor para nadie esos son los tratados multilaterales cerrados el otro tratado abierto por ejemplo los multilaterales en general de Naciones Unidas con convenio de la propia convención de bien sobre el derecho de los tratados es un tratado en esos tratados que tienen una mutación universal exigen por lo menos un número importante de ratificaciones con más de 50 ratificaciones de 55 ratificaciones cuando se logre cumplir esa condición de las 65 ratificaciones el tratado va a entrar en vigor para esos 55 estados porque eso es lo que se parte para los demás estados va a entrar en vigor cuando no la que file pero también hay otro supuesto que también lo voy a desarrollar a propósito del comentario que hizo el señor García ayer que hay tratados de consentimiento en los que no se espera que los estados ratifiquen sino que el tratado transcurre un plazo entre vigor directamente o sea es una multiplicidad pero todo lo que va a ganar es lo que establece el tratado por ejemplo hay tratados que establecen fórmulas más complejas para el entrar en vigor de tratados para su entrar en vigor mejor como por ejemplo y esto no con el ánimo de desarrollar lo que va a ser abordado más tarde ¿no? en el caso de TPP TPP son 12 países y se establece que para que entre en vigor el tratado tiene que ser ratificado por lo menos por 8 estados y que esos 8 estados de los 12 y que esos 8 estados representen por lo menos el 80% del PBI tomando como referencia la data del Fondo Monetario Internacional del año 2012 del PBI Mundial entonces esa fórmula se aplicó fue incluida porque se quedaría si se había cumplido esa condición el tratado entra solamente en vigor para esos 8 estados para los demás estados cuando conviene su procedimiento pero este tipo de fórmulas complejas en entrar en vigor lo hacen porque en el caso del TPP porque querían que Estados Unidos que representa de los 12 países el 60% del PBI y Japón que representa 25 este desde el primer momento que el TPP entró en vigor entonces sin Estados Unidos y sin Japón los demás estados Perú lo que representa el 2% 4% otros países 5% no llegan al número que se han puesto a la valla alta del 80% entonces esas son fórmulas completas un poco eso ya es más que no se ven pero si son figuras que están reconocidas por el derecho internacional eso también sea en el caso de los tratados de la organización marina internacional y en el caso de algunos tratados de la OIT señores tenemos 10 minutos de receso y continuamos exactamente a la un cuarto para la conducción a la mañana por favor la siguiente ¿cuál es lo que se está en la diapositiva es el procedimiento así grosso modo que sigue un tratado en su perfeccionamiento ahí están las unidades que ordinariamente vemos la vía engrada y la vía simplificada la verdad es la que sigue el artículo 56 de la constitución y la simplificada en el párrafo del artículo 57 tras la suscripción de los tratados puede iniciarse el perfeccionamiento del mismo esto se hace con una iniciativa que se dedica a la cancillería y en la dirección general de tratados la que efectúa en la calificación del tratado la evaluación efectos de determinar cuál de las vías en la que debe seguir este tratado considerando los criterios establecidos en el artículo 56 57 primer párrafo y segundo párrafo cuando se determina que un tratado debe ser sometido a aprobación del congreso el reglamento del congreso exige que el ejecutivo emita que el presidente emite una resolución suprema a través de la cual se dispone la remisión del expediente del tratado al congreso sometiéndolo a aprobación esto ingresa se le asigna un podio o proyecto de resolución legislativa e ingresa a trámite siguiendo el procedimiento legislativo una vez publicada la resolución legislativa corresponde que el presidente lo ratifique y con el decreto supremo concluye el procedimiento de perfeccionamiento interno y ya el ejecutivo queda expedito para expresar el consentimiento en la obligación por el tratado en el caso que se determine por la vía simplificada que no es necesaria la aprobación del congreso directamente el presidente emite el decreto supremo de ratificación interno sin perjuicio de dar cuenta al congreso como parte del relato constitucional del artículo del 57 y tras la publicación del decreto supremo de ratificación el ejecutivo está expedito también para expresar el consentimiento del estado de obligarse la siguiente ahora vamos a ver cómo se inicia el procedimiento del perfeccionamiento interno porque me parece que es importante que tengan una perspectiva completa de la vida de la vida del tratado porque muchas veces nosotros nos centramos en lo que los en la tecnología en lo que nos toca y lo que toca a ustedes en el congreso es la etapa del perfeccionamiento la etapa del perfeccionamiento de un tratado como bien se explicó ayer no es que se inicia ahí el tema de los tratados sino que esto tiene como pasos previos la negociación adopción suscripción de un tratado de ahí se realiza el perfeccionamiento con miras a su puesto en vigor y posteriormente cuando entre en vigor viene la etapa de ejecución y cumplimiento entonces acá vamos a tener un tratado negociado adoptado con todas las conformidades y tiene que haber una petición al ministerio de relaciones exteriores por el sector competente por ejemplo en el caso de los tratados del comercio es el ministerio del comercio externo que lo solicita el tratado de los tratados para evitar la doble imposición es el ministerio de economía y finanzas en el que solicita el perfeccionamiento pero ojo ellos lo solicitan como sectores líderes de la negociación pero la cancillería siempre interviene en todos los procesos de negociación de esos tratados entonces se solicita a la cancillería el inicio de este perfeccionamiento y este trámite es realizado por la dirección general de tratados y tiene que acompañarse un expediente técnico legal o sea los expedientes es un expediente que contiene los informes técnico-legales de sustento del tratado de todas las entidades gubernamentales involucradas estos informes técnicos deben ahorrar el análisis del tratado y su importancia la conveniencia en los intereses nacionales desde la perspectiva de las políticas sectoriales de cada entidad expresando ahí las ventajas y beneficios ahí concretamente pedimos que realicen una evaluación sobre el impacto que tiene el tratado en la normativa nacional sobre todo para ver si es consistente con la legislación o si se requiere una modificación una derogación de una ley una nueva ley que son los supuestos los únicos supuestos del artículo 56 de la constitución y concretamente si diéramos que hay una obligación financiera que son los supuestos del artículo 56 también se pide información vinculada a la disponibilidad presupuestaria o algunos compromisos vinculados a la otra partida que tenga ya la limitación porque en esos casos no hay en estricto una obligación financiera si no hay una ejecución presupuestaria y la ejecución presupuestaria es competencia del poder ejecutivo si si el tratado emana un compromiso que va a significar dedicar a una persona a un determinado proyecto y esta persona sueldo o materiales ya están previstos en el presupuesto que ya ha sido asignado y no requiere una asignación adicional central de un tema de la ejecución presupuestaria que recae dentro de las competencias por ejemplo por ejemplo si se llega el caso de cuotas internacional a veces para formar parte de una organización internacional se establecen cuotas pagos anuales que deben hacerse entonces eso califica como una obligación financiera en esos casos como parte del informe del expediente de sustento tiene que identificarse plenamente al sector que va a asumir esos pagos porque no es un único pago en ese periodo presupuestal sino su pago hacia el futuro ¿no? recuerdo lo que dijo que dijo lo de la organización internacional del cacao del café en el que también se establecía así la remerciencia la siguiente entonces cuando llega un periodo de perfeccionamiento a la dirección general de tratados nos llega el tratado y nos llegan los informes técnicos es sobre la base del estudio del análisis de estos dos componentes que la dirección general de tratados puede elaborar el informe de perfeccionamiento en el que va a recomendar una de las tres vías de perfeccionamiento que establece la constitución eso es esta zona de labor muy delicada y por ejemplo en alguna oportunidad cuando llegan nuevos asiguristas al Ministerio de Relaciones Exteriores alguna vez me han dicho que yo los asusto cuando les cuento la importancia que tiene y la presentencia que tiene el informe de perfeccionamiento porque un informe de perfeccionamiento equivocado hace que el canciller se equivoque y hace que el presidente se equivoque y nos sienten desfinando acá con los amigos del Congreso entonces es una labor muy delicada es una labor directamente vinculada a un procedimiento constitucional una equivocación es una infracción en la constitución entonces es una labor muy delicada y quería presentar que todo el equipo que nos acompaña al Ministerio de Relaciones Exteriores son los que son los que trabajan en esta parte elaborando los informes de perfeccionamiento y estoy seguro que de los tratados del número de tratados que tienen tanto para aprobación o la Nación de Cuentas algunos lo hemos visto todos los que sigan aprovechando para hacer todas las preguntas concretas ¿no? y ya en un par de diapositivas voy a requerir la colaboración de ellos para que me ayuden un poco en esta exposición entonces en este informe de perfeccionamiento se sustenta constitucionalmente y jurídicamente ¿cuál es la vía de perfeccionamiento que debe seguir el tratado? la siguiente este es el informe de perfeccionamiento que venía con una estructura predefinida María, tú sí recordarás esta estructura de estos informes de perfeccionamiento fue adoptada más o menos hacia el final del 2012 o del 2013 porque antes de esos informes de perfeccionamiento correspondían a otra lógica a otro sistema lo que hemos querido hacer desde el 2012 2013 es mejorar los procesos identificar y desarrollar cada uno de estos componentes que hay en la pizarra de la estructura de los informes de perfeccionamiento de efectos que sea un buen informe y constitucionalmente y jurídicamente de sus sentados ¿sí? Sí, 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 recuerdo cómo era la diferencia de los informes anteriores pero ahí me parece que podría también estar dentro de uno de los subtítulos la vigencia del tratado porque a veces si bien es cierto cuando ustedes se encuentran ya prácticamente me refiero a los tratados ejecutivos internacionales nosotros en algunos casos está incluido en la calificación o la definición la vigencia y tratado pero no hay una rigurosidad en poner si el tratado está vigente o no está vigente y es un trabajo complementario que la comisión tiende a hacer a través de líneas telefónicas o pedirlo por escrito entonces una manera de recomendación justamente el curso es para esto para que sea tanto trabajo parlamentario ejecutivo de repente podría estar conciliado en una alteración la vigencia del tratado y si el tratado no está vigente decirlo aún de repente no se da una etapa no se encuentra en vigor el caso de ratificaciones falta de la otra parte un tema específico con el cual nosotros podemos también dar una información compleja a los parlamentarios en el sentido de específicamente decirles este tratado ha sido ratificado por parte de nuestro país pero aún no se encuentra en vigor por tal razón o entrará en vigor si bien lo dice cuando va a entrar en vigor el cuerpo tratado lo dice pero nos importa a nosotros muchas veces las fechas ¿por qué? porque cuando los publicistas quieren hacer control político sobre un tratado siempre nos quieren las fechas de cuando entró en vigor o hacer una información de repente posterior de todos los tratados normalmente la comisión contra la legislatura viene sancionando porque como bien no hay que lucho los tratados efectivos tienen una particularidad en la comisión su aprobación es el archivamiento y los ciudadanos es una nación después al pleno del congreso ¿no? entonces en esa etapa se me puede en este momento ocurrir de que si tenemos una lista ordenada porque vienen calificados del 1 al 40 o del 1 al 100 decir de esta lista si no se incluyeron en el informe de procedimiento decirlo ¿no? como hacen bien los expedimientos de los informes parlamentarios entró en vigor tal fecha no obstante no supo del informe tal entró en vigor tal entonces es importante para nosotros como datos porque a veces son donaciones y a veces son aportes para clientos específicos y los congresistas quieren conocer qué pasó con la abonación cuándo se desembolsó la edad tal vez este tipo de cosas no se ve en la comisión del fondo porque solamente lo que ve la comisión es la constitucionalidad y el tratado que se acusa dentro del artículo 57 pero más allá de dar una información adicional para transparencia tal vez la ejecución del trabajo ejecutivo sería muy importante entonces ese aporte yo quería dar dentro de la estructura del informe de participación que ustedes tienen a bien desarrollar y utilizar al paname gracias sin duda pero sin duda tiene que ver un mecanismo para poder para que ustedes cuenten con esa información que sin duda es útil y de marcar la pared en antes y después porque es distinto que y los congresistas deben estar en tanto de lo que están evaluando en control sea en control lo de control de nación de cuentas si el tratado se encuentra en vivo o no porque eso hace la diferencia que se trata de un tratado que ya está incorporado al derecho nacional y tiene rango de ley o que todavía no forma parte del derecho nacional en esta parte yo quería pedir la colaboración de mis colegas de la oficina del equipo jurídico de tratados un poco para que ellos les cuenten que es lo que se desarrolla en cada uno de estos rubros de la estructura del informe de perfeccionamiento y me parece que esto es útil porque entiendo que en la dinámica de la comisión a cada congresista o a cada asesor de entrego con las copias de todos los informes entonces un poco para que para que puedan comprender que es lo que están recibiendo entonces a ver voy a preguntar la señorita Jim Caray buenos días el primer punto por favor solicitud ya este bueno respondiendo a la pregunta de Luis Enrique nosotros empezamos a hacer el informe de perfeccionamiento cuando ya contamos con toda la información referente al tratado como ya se han mencionado en las exposiciones anteriores hay una oficina de línea en cancillería que es la que se encarga de negociar el tratado esta oficina de línea de cancillería ¿no? si es un tema por ejemplo cultural será la oficina la dirección general de asuntos culturales si es un tema económico será la dirección general de asuntos económicos y así en concordancia con la temática del tema del tratado en la solicitud de perfeccionamiento que está como ven en la diapositiva es el primer punto nosotros registramos o colocamos ahí el memorándum que es la solicitud y el informe de la oficina de línea en la que nos solicitan iniciar el perfeccionamiento este memorándum va a juntar además las opiniones de los sectores involucrados en la materia del tratado ¿no? ahí se pone a través del memorándum tal de fecha tal la oficina en este caso creo que es la de asuntos económicos solicita el perfeccionamiento inicial a la dirección general de tratados iniciar el perfeccionamiento de este tratado ¿no? siguiendo con la estructura del informe de perfeccionamiento tenemos los antecedentes que es un recuento de cómo se gestó la negociación de este tratado por ejemplo si es un tratado bilateral a iniciativa de qué parte bueno si fue en la peruana por ejemplo o la de otro país además se hace se establece ahí o se coloca si no fue suscrito por ejemplo por el canciller o por el presidente de la república que como ya se mencionó en posiciones anteriores son los que requieren plenos poderes para suscribir tratados quien por parte del Perú fue el que suscribió el tratado y mediante qué resolución suprema fue que se le otorgó tal facultad además como verán en posiciones posterior o enrique quizá más adelante lo señale nosotros contamos en la dirección general con en la dirección general de tratados con un archivo nacional de tratados que se encarga de registrar tratados al momento de registrar los tratados en la oficina le asignan un código un código que en esta parte del informe de perfeccionamiento es colocado en el Instituto Nacional de Tratados Juan Manuel Bácula este tratado está registrado con tal código y esto es lo que se ponen los antecedentes y por ejemplo se hizo un tratado multilateral a iniciativa de que por ejemplo sector fue que Perú quiere adherirse o tiene la intención de adherirse a un tratado multilateral eso es básicamente lo que nosotros colocamos en la solicitud y en los antecedentes creo que mis compañeros van a explicar las demás partes de la estructura del informe de perfeccionamiento a ver vamos a invitar a Denny quizá para que diga el objeto y la descripción buenos días con todos continuando con la exposición de estos temas como solicitador Luis Enrique fundamentalmente en el objeto lo que se coloca es cuál es el objeto y fin del tratado pero también se agrega ahí un análisis específicamente por el del sector competente de por qué ese objeto y fin del tratado es importante para que se convierta en ley nacional una vez que haya entrado en vigor para el Perú entonces se hace esa concatenación de detalles entre el objeto del tratado y cómo eso influye positivamente en el ordenamiento jurídico nacional una vez que entre en vigor o sea la finalidad que el sector ha analizado luego la descripción del tratado lo que busca hacer es comprensivo todo el tratado en sí entonces lo que se hace ahí es hacer una explicación de cuáles son las partes del tratado usualmente como lo explicó el doctor Cristian el día de ayer un tratado tiene una parte de preámbulo en donde normalmente son cuestiones declarativas que establecen por qué se ha llegado ese acuerdo internacional y luego una parte dispositiva en donde se establecen las obligaciones que son la naturaleza del tratado entonces lo que se busca en la descripción es hacer comprensiva esa explicación de qué es lo que incluye el tratado y para que sea de mayor facilidad o sea mucho más fácil la lectura del instrumento que forma parte del expediente que es una copia certificada entonces en esa parte lo que se hace es hacer referencia a las diversas disposiciones que establece el tratado y luego las partes finales que normalmente son las cuestiones se podría decir del cajón de un tratado que son sobre la entrada de emergencia la solución de controversias y todas aquellas cuestiones que forman parte de ese instrumento que ha sido materia de análisis por el informe de que elige quien continuaría bueno en este caso podría ser este panel buenos días continuando con la cintura en el punto quinto en la calificación la licencia general de tratados hace una devolución sustantiva del instrumento de cuestión evaluando las generaciones que las partes han acordado y las disposiciones finales como el preámbulo para ver si cumple con la calificación de ser un instrumento de tratado en este caso un tratado en el punto sexto de opiniones técnicas acá se hace un recuento de las opiniones favorables y utilizadas de los sectores competentes ellos generalmente hacen análisis sustantivo del acuerdo velan por el que el acuerdo las disposiciones perdón del acuerdo estén dentro del marco normativo y por último también señala la importancia de este acuerdo para los intereses del estado peruano buenos días a todos mi nombre es Vicer Villata y bueno para terminar toda esta parte de la estructura que han explicado mis compañeros voy a hablarles rápidamente en que consiste la vía de perfeccionamiento que es la última parte del informe que emite la dirección general del tratado en realidad la vía de perfeccionamiento como última parte del informe constituye una parte muy sustancial que define la vía de perfeccionamiento a seguir del acuerdo o del tratado se cita básicamente el artículo por el cual se diría un tratado es decir si sería por la vía grabada descrita en el artículo 56 o su defecto sería el artículo 57 la vía simplificada bueno eso sería todo la verdad me ha expuesto muy bien está todo claro porque yo sé que el conocimiento es porque día a día todo el día estamos elaborando los informes de perfeccionamiento no se imagina la cantidad de tratados en grandes la dinámica que se alimenta en relaciones internacionales y el volumen de negociaciones por ejemplo el día lunes antes en la previa a primera sesión de este curso me tocó estar con Denia con Denia en una negociación cerraron una negociación por Rusia sobre un tratado de protección de información clasificada que se ha suscrito el día de ayer previa edición de plenos poderes que serían publicados el viernes último y probablemente esta semana o la siguiente semana no llegue al periodo de perfeccionamiento por los informes de sustento a efectos de poder elaborar ese informe y como bien indica la parte sustancial medular es la última en la vía de perfeccionamiento donde se identifica en cuál vía es la que qué vía es la que debe seguir el tratado y en el caso de los tratados que requieren la aprobación del Congreso identificamos plenamente cuál es el supuesto de los siete que establece el artículo 56 y los sustentamos en el caso hay supuestos que pueden salir a simple vista como un tema de derechos humanos un tema de la obligación financiera pero hay supuestos como por ejemplo de modificación o creación o derogación de una ley que eso tiene que ser informado por el propio sector que es el competente porque el carcillería no conoce todas las normativas ambientales detallan entonces es el propio sector el que hace una evaluación del impacto del tratado que atañe a sus competencias en la legislación que ellos aplican y ahí identificamos cuando cuando el tratado está dentro de estos supuestos como el caso del TPP que viene por modificación legislativa porque es el de CUPI y es otro sector el que identifican que se tiene que emitir una norma con rango de ley el supuesto en esta última parte la vía la identificamos en el caso del resultado que va por el artículo 56 del supuesto lo sustentamos no sé por favor si usted quisiera agregar algo cuando usted firma todos los supuestos y él tiene la responsabilidad política nosotros recomendamos y él firma y él firma y él asunto hay otro ya perfecto la siguiente bueno una vez que tenemos el informe de perfeccionamiento se confecciona el expediente de perfeccionamiento que es el que ingresa al congreso sea sea la aprobación o sea la nación de cuentas ingresa una carpeta se dice ok la llegue a escanear ¿cuál es el contenido de este expediente de perfeccionamiento? ¿qué es lo que todos ustedes reciben? el informe de perfeccionamiento que es el informe que sintetiza todo el estudio del expediente ¿no? ese es el informe principal que debería tomar como referencia luego incluimos una copia del tratado en su integridad si tiene 6.000 páginas como el TPP que lo está viendo Arturo van las 6.000 páginas del tratado luego se acompañan los antecedentes quizás una declaración política previa como el caso de la Alianza del Pacífico hubieron declaraciones por las que se constituyen la Alianza del Pacífico luego el periodo de perfeccionamiento ¿no? que se identifica la oficina de la asignidad o el sector que pide el perfeccionamiento y a continuación vienen los informes técnico-legales de sustento de cada sector y en el caso que los que se trata de un tratado que va a ser encauzado con el artículo 56 se incluye además la resolución suprema del envío del tratado al Congreso por favor nacimiento como se ha generado este contenido del expediente cumple con los requerimientos que establece el reglamento del Congreso para someter a aprobación los tratados que es el texto del tratado antecedentes informe sustentatorio que contengan las razones por las cuales se podrá cumplir o considera que debe ser aprobado por el Congreso está sintetizado en el informe de perfeccionamiento y desagregado y detallado en cada uno de los informes sectoriales la opinión técnica favorable del sector o sectores competentes y la resolución suprema que dispone la revisión del tratado del Congreso y en el informe de perfeccionamiento que mide la división general de los tratados está claramente sustentado el supuesto por el que se activa esta vía de perfeccionamiento este es el artículo 76.1 literal la siguiente por favor este es el procedimiento que sigue el tratado en el Congreso si no ustedes lo conocen más que yo esto lo he hecho leyendo el reglamento del Congreso es así el expediente ingresa por eso nosotros lo dejamos por mesa de partes hay una evaluación que hace según el reglamento del Congreso en oficialía mayor y verifica que estén establecidos los requisitos que están señalados en el artículo 76.1f si todo está conforme pasa a la comisión de estudio que en el caso del tratado es la comisión de relaciones exteriores si no está conforme con los requisitos vuelve cuando ingresa la comisión de relaciones exteriores según el reglamento tiene 30 días únicas para ampliar para poder emitir su dictamen este dictamen por recomienda aprobado o desaprobado y este dictamen es el que pasa a pleno para que pueda ser debatido y evaluado en un solo debate en el pleno no hay doble votación una sola votación claro ese es el matiz distinto la aprobación de los tratados sigue un procedimiento legislativo pero el matiz distinto además que la iniciativa la tiene solamente el presidente de la república es que los tratados se someten a doble votación basta una en el pleno del congreso tras lo cual se elabora la autografía que es enviada al presidente para para que el presidente la promune como el caso del tratado de extradición con Francia la siguiente por favor la siguiente este es un ejemplo este es un tratado de protección de información clasificada en el ámbito de la defensa con Francia y ahí ven todos los los dispositivos que se han emitido el primero está hacia la izquierda el más pequeño son los plenos poderes que se dieron al entonces ministro de defensa Pedro Catriona para que sufriba el tratado la siguiente el siguiente dispositivo es la resolución suprema a través del cual se dispone imprendido análisis de la dirección general del tratado un informe de perfeccionamiento que señalaba que este tema tiene que seguir la aprobación dispuesta en el artículo 56 porque versazo de defensa nacional se emite la resolución suprema por lo cual se inició en el congreso que el canto en la emisión de una resolución legislativa con la que se probó este tratado y tras esta publicación el presidente ya está obligado a ratificar el tratado mediante decreto supremo no ahí con la publicación del decreto supremo el tratado ya ha cumplido los procedimientos internos y ya no requiere este y ya es activito para el Estado para empezar el consentimiento no obligarse internacionalmente por favor siguiente en el caso de los tratados que son ratificados directamente con el presidente si es que hubiese reno poderes tendríamos una resolución suprema previa pero si no directamente este la con el informe de proteccionamiento que elabora la dirección general de tratados en la que se sustenta que no está el tratado no está inmerso en ninguno de los supuestos del artículo 56 entonces se eleva el informe con un proyecto del decreto supremo que es elaborado por la dirección general de tratados y es este informe con el decreto supremo que pasa a firma de García y luego a firma del presidente pero a refreno de García y firma del presidente en lo cual se publica y ahí concluye el procedimiento del perfeccionamiento interno pudiendo expresar el consentimiento del Estado no obligarse la siguiente entonces como ustedes pueden ver volviendo al gráfico que había mostrado con la ratificación interna concluye el procedimiento del perfeccionamiento interno y puede expresarse el consentimiento del Estado para obligarse por el tratado de la ley ahora toca concluir con el perfeccionamiento volvemos a hablar de la renta internacional conforme las reglas del derecho internacional para expresar el consentimiento del Estado no obligarnos con el tratado por favor la siguiente ya acá hay un punto que también estoy que es importante desarrollar y que en el estricto rigor no forma parte del perfeccionamiento de los tratados que es el control de los tratados el control que realiza el Congreso sobre los tratados que rectifica directamente al presidente de la República el primer párrafo del artículo 57 como hemos visto habilita el precedente para que en los casos de los tratados que no se identifiquen con ninguno de los supuestos del artículo 56 puedan ser ratificados directamente dando cuenta de ello para el Congreso de la República esta dación de cuenta activa un procedimiento de control que realiza el Congreso que viene a sido publicado por Mayra cuyo objeto el estricto es elaborar es evaluar la Constitucionalidad si se ha seguido si se ha respetado lo que dice el artículo 56 y 57 y esto como es que se dan cuenta el Palacio de Gobierno emite un oficio firmado por el presidente de la República y es el que hacen llegar con el que remiten el expediente el perfeccionamiento esta carpetita celeste con todos los informes al Congreso y que ingresa al trámite como TIE 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 a a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Constitución el reglamento la siguiente según el artículo 92 del reglamento del Congreso es ese procedimiento que siguen los tratados que ingresan para cuatro políticos no va según el artículo 92 a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Relaciones Exteriores las que emiten un dictamen y tienen que evaluarse efectivamente se ha cumplido con los parámetros que disponen en los artículos los artículos 56 y 57 de la Constitución Política ¿no? y acá se regula se regula uno supuesto a esta regulación tiene algunos remoles si la analizamos desde el punto de vista del derecho internacional hay un primer hay un primer aspecto que puede ser criticado desde la perspectiva del derecho internacional es que se señala que si un tratado si no se da cuenta del tratado del Congreso se señala que el tratado pierde ligerza interna pero como ya hemos visto un tratado no puede ser incumplido en virtud de una norma interna por otra parte si es que el Congreso encontrara que no se ha seguido un procedimiento que no se ha seguido el procedimiento debido en el perfeccionamiento del tratado según ese artículo 92 dice que si esto lo aprueba en el pleno esto lo comunican al presidente dándole 5 días útiles para que corra aviso a las partes informando que no se va a aplicar para el Perú dejando en el aire en los principios partes observando y primacidad del derecho internacional este sistema no está aliviado a los parámetros con los que se rige el derecho internacional como hemos visto los tratados se generan conforme a reglas del derecho internacional para su celebración se requiere seguir con un procedimiento interno establecido por la constitución pero después retornan al plan internacional y se ejecuta conforme a las reglas del derecho internacional lo que señala el artículo 92 del reglamento del Congreso el estricto choca con la regulación internacional de los tratados concretamente con el principio de falta de su semana y el artículo 27 de la convención de Liena sobre el derecho de los tratados que señala que ningún estado puede invocar normas de su derecho interno para incumplir un tratado la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente que dice Luis efectivamente sale después publicada una reacción legislativa y el tratado pierde su vigencia o sea no es dentro de nuestro derecho interno ya no es no tenemos ningún tipo de vinculación ni los obligatorios así culmina la siguiente y así termina la vigencia del tratado yo quería hacer una consulta Luis nosotros dentro del artículo 92 efectivamente ustedes después de la gestación del tratado tienen tres días para enviarlo al Parlamento pero ese plazo nunca se ha cumplido entiendo por el procedimiento que tienen internamente en la encinería pero normalmente a nosotros nos llega a los tratados efectivos a la comisión después de su ingreso debido por un aumento de un comentario normalmente después casi más de un año a lo mucho sería menos de seis meses pero no antes entonces en ese extremo en la práctica nos hemos podido sentir que tendrían que modificar en todo caso los plazos de tres días del artículo del Parlamento del Congreso para poder aplicarlo en la realidad eso es lo que yo quería hacer un comentario hay un joven que quiere hacer una consulta si este teóricamente que sucedería en el caso de que la comisión de las reuniones exteriores o en cualquier caso del pleno exceda el plazo para aprobar el tratado por ejemplo los de su señor aparecen con Bolivia Mar que que pasa en ese caso el ejecutivo podría aprobar el tratado por su cuenta o no 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 para esos casos si no hay no hay aprobación por parte del Congreso no lo hay en estos casos en los casos de los señales el ejecutivo no puede es impedido posicionalmente de rectificar se requiere la resolución legislativa por sobre decirle eso no si se quede toda la eternidad por el Congreso y el ejecutivo se vive bueno siguiendo con la exposición acá quería hacer un distinto porque los temas de tratados que recibe y con los que trabaja la Comisión de Relaciones Exteriores eso es importante es claro porque muchas veces en varias sesiones en las que me tocaba asistir en las que la Comisión algunos congresistas expresan consideran que hay cierto tipo de tratados que ingresan como si la Comisión fuera mesa de partes no pero ese no es el caso hay dos tipos de tratados que ingresan a la Comisión uno son los tratados para aprobación conforme al artículo 56 de la Constitución que ingresan como proyecto de resolución legislativa en el cual el Congreso puede aprobar o no aprobar si no lo aprueba no envía el archivo acá el Congreso me da una valoración de si el Congreso considera que es conveniente el Perú ser parte de este tratado y ahí tenemos el otro tipo de tratados que son ya fuera del proceso de perfeccionamiento son tratados ya ratificados internamente que ingresan para un control constitucional de si efectivamente ese es el procedimiento que debió seguir o debió entrar como un proyecto de resolución legislativa ahí es una evaluación netamente de si se ha seguido a pie en la letra la Constitución y ahí las dos opciones son o archivan cuando todo está correcto como le explicó Mayra o observa el procedimiento del Poder Ejecutivo y no lleva a esta situación que no es consistente con las reglas de debilidad internacional porque es un poco difícil sostener que la vigencia de un tratado se desblobe en dos un tratado puede estar vigente internacionalmente y puede estar vigente y no puede estar vigente internamente porque quien ejecuta los tratados son los órganos las entidades de la administración pública y las entidades de la administración pública se rigen conforme a normas de derecho interno entonces si algo ha sido tratado en este caso ha perdido vigencia interna entonces no podría darse una vigencia internacional aplicación internacional entonces esta solución que da el artículo 92 no es del todo consistente con los parámetros del derecho internacional en materia de tratados la siguiente por favor ahora este dispositivo es muy interesante porque de alguna manera muestra los tipos de controles que se tienen tanto para constitucionalidad como como legalidad del tratado por ejemplo la negociación de un tratado como parte de la negociación uno siempre va a buscar negociar un tratado que vaya en línea con la constitución entonces es un primer control que se realiza y está en responsabilidad de los negociadores el siguiente control es el que se da cuando concluye la negociación en sustancia y es estar definiendo se está ajustando el tenor de los artículos del tratado ahí se da incluso una etapa que se llama revisión legal y que es verificar toda la consistencia jurídica del tratado entonces ese es otro control por el que pasa por el que pasa en los tratados y eso implica también una valoración como señalaba el empajador Rafa con los tamices de Sócrates ¿no? el principio de legalidad el principio de esto se aplica desde la negociación ¿no? y el de legalidad yo no sumaría a constitucionalidad luego antes de la firma del tratado antes de la suscripción del tratado por el canciller o de la tramitación de los primeros poderes también se evalúa normalmente el texto del tratado entonces ese es un tercer control luego se firma para perfeccionamiento otro control que se hace ya en base a los informes de sustento de todos los sectores es el que realiza la dirección general de tratados entonces es un cuarto control ahí se evalúa a la luz de los sectores la constitucionalidad y la legalidad y ya cuando se cuando se determina la vía que debe seguir el tratado el congreso realiza otro control de constitucionalidad y finalmente en los casos que el tratado no es sometido a la aprobación del congreso sino a la acción de cuentas ahí viene lo que hemos hablado el control que hace el congreso sobre la constitucionalidad del tratado por eso quería decirles que tengan todas las seguridades que existen los candados adecuados en los momentos adecuados para evitar situaciones después de constitucionalidad flagrante de un tratado de constitucionalidad de un tratado recuerdo también bueno eso es lo que voy a contar más adelante que son los procesos del procedimiento del control de constitucionalidad por el que no es constitucional los dos únicos tratados que han sido cuestionados en constitucionalidad y que han sido mismos en que van a tener sentencia porque los constitucionales son los dos tratados de libre comercio el de Chile y el de China tratados que pasaron por todos estos controles incluso pasaron por el control político del congreso pero después el propio número fueron congresistas los que presentaron la demanda de constitucionalidad cuestionaron el proceder teniendo que debía ser de aprobación del congreso el tribunal constitucional lo evaluó y consideró que en la vía no hubo problemas con la vía y en los tratados que podían encausarse por una vía simplificada incluso tenemos controles incluso el control que hace el congreso puede ser también puestos de la juicio por propios congresistas recubriendo al tribunal constitucional con 25% de la vía de repente es pertinente explicar por qué algún TLC se sometió a aprobación del pleno del congreso por qué otros TLC solo vinieron para información les hace una pregunta muy interesante en la época que se invitó al director general de tratados en la época de embajador Salas a la comisión de relaciones exteriores a que exponga precisamente ese punto y no tengo ningún problema en compartirlo han habido dos tratados de libre comercio dos acuerdos comerciales que sí han sido sometidos a aprobación del congreso el primero fue de Estados Unidos que fue el primer acuerdo tratado de libre comercio de la embajadura en los tratados de libre comercio actuales que se celebró en Perú en 2005 o 2006 recuerdo este tratado como fue el primero se negoció y se dio cuando el Perú no tenía la legislación su sistema normativo adecuada hacia una apertura económica que se deseaba alcanzar como política porque a partir de ese momento la política comercial del Perú ya va en una dirección de celebrar cada vez más tan por los comerciales entonces el tratado de libre comercio de la evaluación que se hizo en Cancillería se determinó que requería modificaciones legislativas y en el marco de este proceso de perfeccionamiento de negociación del TLC el congreso delegó facultades al ejecutivo para que emitan determinados legislativos para que adecune la legislación a lo que establecía el tratado y se emitieron más de 7 de créditos legislativos por lo tanto ahí de ahí en adelante el sistema normativo nacional quedó adecuado al tipo de integración económica que quería establecer el gobierno eso permitió que los siguientes tratados con Chile con China ya no tengan esa dificultad de requerir medidas legislativas porque ya habían sido adoptadas para el caso del TLC con Estados Unidos y que se aplicaban ya se había adaptado a la legislación el segundo tratado que fue sometido a aprobación del congreso es el acuerdo comercial con el entorno europeo y esto vino al congreso no por un tema de medida legislativa sino concretamente por dos compromisos vinculados a derechos humanos y a la defensa nacional porque en el marco de los soldados que se lebran a la ley europea ellos en un estado que incorporan un compromiso de mantener la vigencia o sea que son contrapartes y de ellos mismos respetar y mantener la vigencia de los derechos humanos y no contribuir al desarrollo de armas de destrucción masivas y sus sistemas vectores entonces la particularidad de estos es que estos dos compromisos eran considerados dentro del tratado como compromisos fundamentales y que algún incumplimiento de estos compromisos podían dar pie a la suspensión del tratado entonces bajo los criterios con los que manejamos si identificamos un compromiso vinculado a derechos humanos u otro vinculado a defensa nacional entonces eso activa la vía de aprobación del congreso entonces por eso fue y eso es un poco raro un amor comercial no por derechos humanos y por defensa nacional pero fue lo que verdaderamente pasó por esa particularidad que tiene la Unión Europea y eso a eso responde pues han habido tratados de libre comercio posteriores recientemente el tratado de libre comercio con Don Lugas que ha entrado en vigencia el 1 de enero ha sido perfeccionado por la vía simplificada que imagino que ya debe el que viene debe haber entrado para participar del proceso de control político quería complementar la opinión que ha compartido el Camero con un alcance respecto a la conducta internacional de la Unión Europea desde el año 86 y luego del tratado más que desde el año 92 en donde se es que la expansión de la Unión Europea al número de países que hoy conocemos con el examen de la 12 y se discute en el año 86 la incorporación de España a la Unión Europea recuerden que España venía de un proceso autocrático franquista y se tenía que recuperar la nueva democracia y hasta ese momento el único país que apoyaba el interés de España a la Unión Europea en Alemania que estableció para ello lo que llamamos Juntos Estructurales una sociedad que dio plan marcha para seguir apoyando la comunidad española en ese proceso de transición democrática en ese contexto el resistente al ingreso español y la tierra la tierra se resistía por los antecedentes poco democráticos para ir dentro del país una manera de salvar la situación fue establecer lo que se llamó la cláusula democrática la cláusula democrática que nos integran como un cualquier tipo de dispositivo tiene que incorporar dos elementos primero se va a guardar el tema de la administración de la administración y el segundo mantener la paz en el mundo eso no quiere decir que se reserven el derecho a la acción quiere decir en el caso de la autónoma de la defensa con la militaria con el público de la democracia se conoce esta parte de la étnica que hace unos años sobre los laborales secundantes Italia y Alemania y la acción se venían sin esperarse la impulsión la acción también tenían drogas no había aviación para controlar un poco esta situación de genocidio que se estaba produciendo en el año de la democracia pero más allá de eso para regresar a la estabilidad establece distinto por eso que un nuevo europea siempre tiene distinto positivo desde el año 86 y el origen de la democracia ingresa de España cuando España ingresa ya España al ser parte de la democracia se convierte en una batería donde se ven y cuando se ven ingresar a los países de la cortina de hierro desaparecen muy bien y se ingresa por la Polonia la Bulgaria la Ucría y es precisamente España la que impulsa la aplicación de distinto y siempre porque a ellos se los había oído no no digo como peruanes sino porque ven la necesidad de salvaguardar y hay sociedades que venían de un régimen que no les permitía hacer más expresiones de la población civil de la sociedad civil pero eso es por eso que en el trabajo con la democracia siempre somos muy fijos en el análisis para determinar dónde se encuentra ese dispositivo a la causa de la democracia gracias por la siguiente bueno entonces volviendo a este esquema que sigue los tratados vemos que luego de haber concluido el procedimiento de transpeccionamiento interno ahora reformamos reformamos los leyes de la dirección internacional para ver la parte de presión de consentir porque es esta parte le queda la entrada en vivo no enterlado la siguiente la siguiente la convención de nieva como fue visto ayer establece en el artículo 11 las formas de expresión del consentimiento del estado la forma como un estado puede expresar el consentimiento de obligarse por el tratado habiendo cumplidos los sentimientos internos una primera es la firma definitiva del tratado la segunda es el caje de instrumentos que constituyen un tratado la tercera la ramificación aceptación aprobación conceptos y nociones que son distintas a la ramificación y a la aprobación del derecho interno luego la adhesión y finalmente la quinta cualquier otra forma convenida por las partes como fue mencionado la convención de bien tiene una obligación suplementaria siempre a lo que las partes desean establecer y es así como han surgido estas figuras innovadoras como las el consentimiento tácito de algunas enmiendas de tratados en el marco de algún oralismo internacional no y ahí hay una pequeña sirena porque el Perú ha formulado una reserva este artículo el artículo 11, 12 y 25 que busca que este artículo se aplique en concordancia y sintonía con lo que difunde la constitución en materia de suscripción celebración de aprobación ratificación de tratados por favor la siguiente entonces concretamente el problema que tenemos con la primera forma de expresión del consentimiento es que no se ve en todos los casos es el de la firma definitiva porque como usted ve en pantalla tras la negociación y la adopción del texto el tratado se suscribe y ahí esta firma equivale a dar la autenticación del tratado y empezar el consentimiento tras lo cual el tratado puede entrar en vigor entonces es un poco que queda en forma de la legislación nacional el perfeccionamiento interno queda un poco en el aire cumpliendo la posición que normalmente se da que es después de la suspensión y antes de la intención del consentimiento sin duda eso se agrada cuando si fuese un caso de un tratado que tiene que ser sometido aprobación del Congreso no podría generar muchos inconvenientes por favor la siguiente sin embargo hay un caso y relativamente reciente de octubre del año pasado en el que se un tratado entró en vigor a solas del momento de su firma sin que ello signifique una transgresión al procedimiento de perfeccionamiento es el acuerdo de aplicación del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social estos convenios de seguridad social normalmente se generan en un paquete de dos tratados un primer tratado un convenio y luego un acuerdo ejecutivo o acuerdo administrativo la denominación puede variar en estos acuerdos ejecutivos se establecen a veces se designan a las entidades que van a intervenir en los temas de seguridad social estos resultados buscan que las personas nacionales en este país que están en el territorio de la otra parte puedan gozar de su derecho a suspensión puedan recibir la AIDA atención médica entre las cuestiones vinculadas a la seguridad social y en estos acuerdos de aplicación se designan como objetivo la salud de los seguimientos en los plazos entonces el Perú ya había sido el Congreso había aprobado la convención del convenio multilaterario de la Unión Europea sobre la Seguridad Social pero la vigencia de este tratado estaba supevitada a que el Perú suscriba el acuerdo de aplicación y este acuerdo de aplicación era un tratado multilateral que el Perú no había denunciado que entraba a solo tiempo entonces ahí la opción que se tomó es ok hagamos el perfeccionamiento al suscribirlo y eso fue lo que finalmente se realizó por favor la siguiente se o sea con el texto adoptado no participó en la negociación no había no había suscrito el tratado pero ya era un tratado con un texto definitivo ese tratado fue el que se perfeccionó o sea se envió el Eletro Supremo de ratificación y tras lo cual como se exigía la única forma de expresión del consentimiento del tratado era la firma definitiva y no olvidó poder generar la democracia se emitió una resolución suprema delegando el embajador del Perú en España las facultades para que él suscriba el nombre del Estado peruano el 18 de octubre del 2016 salió la resolución de plenos poderes pero la ratificación salió antes tres meses antes el 15 de junio junio perdón entonces vemos acá un poco el orden natural pero siempre primero en pleno poder después se suscribe y le viene la ratificación pero en este caso particular primero se dio la ratificación después se dio la delegación de plenos poderes se limpian los plenos poderes llamados por el presidente Puchinqui el pasado luna el siguiente por favor y el 20 de octubre el embajador del Perú de España el español García de la UNDE pudo suscribir el tratado perfectamente sin ningún problema el Perú se puede vehicular por firma definitiva un tratado en algunos casos y en otros serían esta figura difícilmente podría darse en un tratado bilateral la siguiente la segunda forma que reconoce el artículo 12 de la Convención de Viena es en la la expresión del consentimiento a través de canta de instrumentos como si no hay un tratado y esto se explica esto puede explicarse de la siguiente manera estos son tratados que no siguen el esquema tradicional de un instrumento único no el tratado que viene con un título un preámbulo los artículos y combina con la firma de la dos partes de un instrumento si no es un tratado que está conformado por dos notas cada nota refleja la voluntad de una parte la nota uno del primer estado y la otra nota del otro estado y que esa voluntad es concordante en los mismos términos es el que está revelada la nota y ahí la forma tradicional de traer digo es en esta forma de expresión del consentimiento implica que cada nota de por sí llena intrínseca la expresión del consentimiento en obligarse por el tratado y por tanto vemos ahí que siguiendo el esquema tradicional no hay espacio para el perfeccionamiento antes de eso de la figura sin embargo lo que hace el Perú es cuando celebra tratados con esta forma canje de instrumentos o canje de notas se incluye una una cláusula que diga que el tratado dentro de vigor cuando las partes por lo menos cuando el Perú comunica el cumplimiento de sus procedimientos internos por favor la siguiente este es un ejemplo un acuerdo de cooperación financiera con Alemania ahí en la cláusula que bueno no se puede hablar pero señala su periodita la entrada en vigor del tratado al previo cumplimiento de los procedimientos internos y notificación que en ese sentido se hagan las partes informándose mutuamente que han cumplido con esta condición y el tratado dentro de vigor posteriormente esa parte se cumple simplemente cuando llega la notificación de regalaciones que lleves acá tiene que esperarse a que eso es un TI o que eso sea visto y archivado por el proyecto no eso se da el procedimiento que ya que se sirve para el control de los soldados que se ratifiquen directamente que el presidente ratifique directamente y ya no forma parte del perfeccionamiento cuando se publica el decreto supremo el ejecutivo ya hace la notificación no espera a que culmine el proceso de control que se realiza en esta condición y en la condición de constitución es independiente y en algunos casos porque también depende el cumplimiento de la condición por la otra parte puede ser que el tratado ya esté en vigor cuando lo vea la condición o a veces no esté en vigor porque el Perú culmina su procedimiento interno pero en la otra parte no como en el caso que lo tengo en pantalla en el de Cuba que les mencioné Perú culminó su procedimiento en el 99 pero el tratado recién entró en vigor en el 2012 porque Cuba no cumplía con su procedimiento interno por favor la siguiente la votación de 200 sillas para un sector definido en agroal en Perú en este caso ya sería el Estado ya sería dado la 200 sillas a través de la condición original y a los otros recién o de la importación de cuenta para ver la confusión de el tratado hay temas que no respeten de donaciones de ejen diputados o al médico entregador de los policiales pero recién el Parlamento tiene conocimiento hablo de tipo de tratados en la parte de los policiales de forma similar a los temas de la vigencia ese tipo de información también debería venir de alguna manera si bien no es el expediente principal pero acompañándolo de alguna manera porque nos quedan nosotros casos en que lo mandó un congresista y pasó con la placa donde está la placa o lo que sea sin duda es un tema que vamos a conversar la verdad cuál sería la mejor manera de hacerse la vida por más lento ¿no? bueno estoy en el ejemplo que les mencionaban de Cuba solo que cuando ya se pasó la animación la parte de atrás se veían las cláusulas finales del tratado con Cuba firmado en el año 99 el Perú culminó el perfeccionamiento en el año 99 y en el caso que los tratados en este caso el tratado estaba sujeto no a la ratificación por vía diplomática del conveniente de los procedimientos internos sino estaba supeitado al canje de instrumentos de ratificación por eso este es un ejemplo de la manifestación de procedimientos a través de ratificación entonces pero para que se produzca este intercambio las partes tienen que cumplir su procedimiento interno Perú como les digo lo concluyó en el 99 Cuba no nos notificaba que había concluido y que estaba listo para realizar el intercambio de instrumentos de ratificación por eso pasó del 99 hasta el 2012 más de 10 años para que recién pueda darse por el cabo parte pueda admitir no es posible que el instrumento de ratificación en Perú sea del 99 porque ya no tiene que ser el crecimiento actual en este caso fue la época recién tumala y el instrumento de ratificación por el lado de la Bucasa y se realizó la ceremonia de campes de instrumentos y normalmente en esas ceremonias se firma un acta que es la que acredita el campes y que a su vez acredita el cumplimiento de la condición estimular del tratado para el entrar de la Bucasa entonces este tratado de Perú no perfeccionado en el 99 vino en la acción de vueltas a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Reglamento en ese año pero recién es en el 2012 que cobra vigilancia la siguiente por favor acá por ejemplo este es el caso del acuerdo sobre privilegios de inmunidades de la Corte Penal Internacional Acá se ha tratado un tratado que internacionalmente ya está el diur el 22 de junio de 2004 y tocaba que el Perú realice el depósito de instrumentos de ratificación que revivió determinados días después que se efectúa el depósito por favor así y precisamente el día de ayer mientras se cierra el toque esa esta depositiva me llegó la notificación de Naciones Unidas que el día de ayer Perú había el depósito del instrumento y esto es un buen ejemplo donde ustedes pueden ver que esta es la labor que realiza Naciones Unidas como depositario notificando todas las acciones y curasas tratados que reciben los estados como en este caso del depósito de Perú del instrumento de ratificación esta notificación la circula electrónicamente a todos a todas las partes como ustedes pueden ver en el 17 de enero del 2017 o sea más actual la exposición más actual Sí, sí hay un tema que quisiera comentar a los que han mencionado por precisamente es que en realidad en la dirección de tratados tenemos una diferencia en relación con la sección de tratados que se les hace y como ustedes han observado la situación que se les hace y que la sección de tratados se les hace porque es un punto focal para que se les hace este tipo de operación y como se en un antiguo mes cuando se ojo la comunicación les llegaba en el día físico entonces había una declaración importante desde que se le daba en el mayor un momento hasta que llegaba a los sujetos para la industria aún cuando usted fuera entregado a la acción del Perú de dos maneras en el año tenía que creer en el físico y en el IVA muchas veces la barrita automática de cómo actuaba más de un año de San Luis se llegaba a la fecha apropiada pues se le daba los documentos y se trataba con este carril que estaría en el IVA las Naciones Unidas han informatizado su sistema de comunicación y esto no termina desde el tiempo de las modificaciones para efectos internos estas modificaciones son procesadas rápidamente por la información de los tratados y enviadas a lo grande del índice porque los que les conocen que la información de congresistas solicita la visita de un país por recibir la visita de un país nosotros tenemos que la información bien realizada el tratado no va a ser la carpeta básica pero contribuimos a su propia construcción porque es el órgano de línea que nos habla de la temática para la carpeta básica entonces siempre hay una sección de cada tratado de una carpeta básica así y los tratados de que hemos utilizado sin esta cobra que produce la materia de los partidos un segundo comentario que les se va a preguntar es que es importante que no hay que el tratado de este amigo también la revisión con la Carta de Nación de la Comunidad de la Comunidad a registrar los tratados no hay que estar en el que hoy no hay que estar en la fe de la decisión que es el estado que entiende enviar a la decisión a la decisión de tratados que se ve como una decisión para que estos resultados de los tenemos de los países no porque en la decisión de la Comunidad no porque tenemos la obligación de hacerlo porque hay que producir un montón de tratados eso es un asesor constante y se desarrolla en la decisión de tratados una vez que se convirtió es una decisión de cómo se conoce por esa labor que no ha ido del mismo punto pero hay una decisión de salud para que no se haga entonces tenemos dos obligaciones con respecto a la decisión de la primera para recabar recibir la información que no funciona en la disimulada a los órganos de la edad de la ciberia para que tengan información actualizada pero por otro lado también aquellos instrumentos internacionales que en la medida de tratados son sujetos por el Perú y también que hoy comunican los efectos en ese órgano gracias un poco para terminar esta parte en esta notificación se señala la fecha en que el tratado va a entrar en vigor para el Perú y lo que dice en la tercera línea es que va a entrar en vigor para el Perú el 16 de febrero de 2017 entonces ¿cuál es el paso siguiente que tomamos en la dirección general del tratado cuando recibimos una notificación de este tipo? acá ya tenemos la certeza de la fecha de la entrada en vigor del tratado que va a ser el autismo entonces el paso siguiente va a ser promover la publicación del texto íntegro del tratado antes de la fecha de entrar en vigor me imagino que esta notificación llegó anoche ahora en la tarde debe estar iniciándose en los artes de publicación porque como no vamos a ver más adelante la publicación tenemos que promoverla cuando tenemos la certeza de la fecha de entrar en vigor del tratado la siguiente por favor bueno estos son ejemplos también de otros instrumentos de ratificación y adhesión en general ustedes en carácter general es muy similar a la otra en un poder es firmado por el canciller y referendado por el presidente porque es el presidente que le nega la posibilidad de es el presidente quien le corresponde la ratificación del estado y esto lo hace a través de este documento internacional de este instrumento de ratificación la siguiente la última de las opciones que da este la convención el artículo 11 de la convención divina es las partes es lo que lo que convengan las partes no es una cláusula abierta entonces lo que más vemos en la práctica es que la forma de expresar este procedimiento se da a través de la elección de notas y programáticas manifestando que se han cumplido los procedimientos internos entonces esta es la forma más que se da en el caso de los tratados milaterales e incluso multilaterales como en este caso de la alianza del pacífico del acuerdo marco del alianza del pacífico tras culminar el proceso de aprobación del acuerdo marco y de la ratificación por el presidente se emitió una nota diplomática dirigida al gobierno colombiano porque ellos se jazaban en función de depositario la siguiente este por ejemplo es el tratado de libre comercio con dos duras y que la cláusula entre el vigor señala que el tratado de entre el vigor 60 días después y que las partes se hayan intercambiado se hayan cumplido con comunicarse mutuamente cumpliendo sus procedimientos internos entonces esta cláusula permite distinguir la forma de expresión del consentimiento que es la notificación por vía diplomática de la entrada en vigor del tratado porque a veces cuando se dice cuando se pacta que el tratado entra en vigor en la fecha de recepción de la segunda notificación no hay este plazo entonces no se puede no se llega a distinguir claramente cuál es la forma de expresión del consentimiento y cuál es la regla para la entrada del tratado son cosas distintas normalmente van juntas pero esta cláusula permite haberlo separado porque el interés 60 días dentro de las opciones que permite este tratado la siguiente este es el acuerdo sobre privilegios y inmunidad en la obra entre la cabeza sí lo mismo entra en vigor en la fecha en la que el Perú comunique a la obra y el cumplimiento de sus procedimientos internos acá solamente la condición para tener en vigor es que el Perú comunique y de esa fecha entra en vigor no se exige que la organización comunique sus cumplimientos o procedimientos internos porque sencilla y llanamente la organización no requiere conforme a sus normas de funcionamiento no requiere realizar ningún acto de ratificación que normalmente son totalmente estatales entonces se entiende que la organización expresó su consentimiento con la firma del tratado eso requiere expresar el consentimiento a través de una notificación por vida diplomática para que como forma de expresión del consentimiento y a su vez como condición para que el tratado pueda entrar en vigor la siguiente este es otro caso con Francia sobre la protección de información clasificada se pactó lo mismo que entra en vigor en la fecha que las partes se hayan comunicado en cumplimiento de sus procedimientos internos Francia notificó primero y entonces la nota diplomática comunicó después entonces la fecha de referencia el 24 de junio del año 2015 es la fecha que entra en vigor del tratado porque es la misma fecha en la que se realizó la expresión del consentimiento pero en esta cláusula no permite distinguirlo tan fácilmente como si en TLC como dudas la siguiente y acá también también esto que era a propósito de un comentario el día de hoy dentro de estas otras formas de expresión del consentimiento que la práctica de la razón se ve en el consentimiento de las es una forma que es una forma que está reconocida en el derecho internacional y que normalmente se aplica a enmiendas y se denomina enmiendas de noces en islotas ¿por qué? porque esto no exige que cada estado ratifique o acorde el tratado ni su vigencia está supeditada a un número determinado de ratificaciones sino que conforme las condiciones que se han estipulado en el tratado principal y ese sí ha sido sometido a perfeccionamiento una vez que se cumplen esas condiciones es que estas enmiendas cobran vigencia normalmente está haciendo un plazo de dos años que es suficiente como para que el Perú pueda realizar el perfeccionamiento interno esta forma como lo mencionaba ayer implica un proceso de consultas especiales suigenes como no va a haber una ratificación posterior a aprobación si se dan intensas consultas como parte del proceso de toma de decisiones para decidir adoptar una enmienda y decidir si esta se va a sujetar al régimen de conseguimiento tácito o no y esta figura como lo mencioné tampoco es ajena al derecho peruano porque está en algunos tratados de OIT tratados de la OMS de la organización de la OIM de la organización internacional de la OASI de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Organización Meteorológica Mundial tratados de los preferentes parte la siguiente y un poco en el caso de los tratados de la OMI de la organización de la OMS internacional encontré esta explicación que da y que tiene en relación un poco a lo que pudimos adelantar el día de ayer y voy a leer esas son solo dos son solo dos exposiciones que voy a transmitir no solo lees las exposiciones pero si esto así lo voy a leer correcto porque la fila muy bien en por qué surge esta figura actualmente la tecnología y las técnicas del sector del transporte malítimo que es donde se enfoca la OMI evolucionan muy rápidamente en consecuencia no solo se necesitan nuevos convenios sino que es preciso mantener actualizados los ya existentes en los primeros convenios las señeras entraban en vigor tan solo después de haber sido aceptadas por una determinada proporción de los estados contratantes que por lo general era de 2 tercios de ordinario esto significaba que se necesitaban más aceptaciones para inventar un convenio que las que habían sido necesarias en un principio para que entrase en vigor especialmente cuando el número de estados parte de un convenio era muy elevado en la práctica el requisito porcentual causaba grandes demoras en la entrada en vigor de las enmiendas para remediar esta situación se estableció en la OMI un nuevo procedimiento de enmiendas este procedimiento se aplicaba en el caso de instrumentos tales como la convención sobre el convenio sobre el reglamento internacional para prevenir los abordajes de 1972 el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 y el convenio solas de 1974 los cuales incorporan un procedimiento que entraña la aceptación tácita de las enmiendas por parte de los estados ¿en qué consiste? en que en lugar de disponer de una enmienda entre en vigor tras ser aceptada por ejemplo por dos tercios de la parte en algunos casos dos tercios llegan a ser más de 70 estados en el nuevo procedimiento de aceptación tácita se establece que la enmienda entrará en vigor en un momento determinado a menos que antes de esa fecha un determinado número de partes hayan formulado objeciones en el caso del convenio solas 1974 cualquier enmienda a la mayor parte de los anexos que constituyen las partes técnicas del convenio se considerará aceptada al término de los dos años siguientes a la fecha en que fue enviada a los gobiernos contratantes dicen a menos que la enmienda sea rechazada por más de un tercio de los gobiernos contratantes o de los gobiernos contratantes cuyas flotas de las cartas combinadas representan como mínimo un 50% de toneladas de un punto de las flotas de las cartas de los gobiernos donde el comité de seguridad marítima puede modificar este periodo con un límite mínimo de un año entonces si hay oposición de un tercio ya la enmienda no va a entrar el primer y ahí se ve un poco la ventaja de este sistema tan como se espera tan como se esperaba el procedimiento de aceptación clásica ha acelerado notablemente el proceso de enmienda así las enmiendas entran en vigor en un plazo que por lo general oscila entre 18 y 24 meses en contraste ninguna de las enmiendas aprobadas respecto a los convenios solas entre 1960 y en 1966 los convenios solas en 1960 entre 66 y 73 recibí un número suficiente de aceptaciones para cumplir los requisitos relativos al entrar en vigor hay tratados por ejemplo la propia convención de bienes sobre derechos de los tratados entre estados y organizaciones internacionales que se adoptó en 1986 adquiere 55 ratificaciones desde 1986 hasta la fecha todavía no entra en vigor porque no se cumple esta condición de las ratificaciones de Perú no la suscrito ni la ratificadora entonces esto grafica un poco la forma como evoluciona el derecho internacional como el derecho el derecho internacional no deja de ser una ciencia social que va sujeto a los avatares a los propios requerimientos de la sociedad en este caso de la sociedad internacional entonces el problema bueno no el problema sino la cuestión que tenemos que ver acá es si es que este esquema de enmiendas tácicas choca con el mandato constitucional y de verdad que no porque se tiene un plazo que ahí mismo se señala que en el caso de los tratados de la OMI oscila entre 18 y 24 meses para que esta enmienda tenga en vigor entonces ese plazo es más que suficiente para que el Perú pueda realizar el procedimiento de perfeccionamiento y así compatibilizar esta regla de derecho internacional con la exigencia de derecho interno y todo es perfectamente constitucional referí por esto al caso de los convenios de la OMI porque recientemente se envió hacia finales del año pasado y el año pasado se envió un paquete de 10 enmiendas de este tipo para el perfeccionamiento cumpliendo con el mandato de la Constitución así que la siguiente por favor no sé si tienen alguna pregunta la siguiente perdón pero ahora tenemos ya un tratado negociado y de esto ha sido aceptado un subcrito patricionado y hace presión de un sentimiento de alguna de esas formas como su casa y tal entonces cuando se incorporan los tratados al derecho peruano la Constitución el artículo 55 nos dice directamente cuando entre en vigor no se requiere ningún trámite adicional hay constituciones que establecen que para que se incorpore el tratado del derecho nacional tiene que ser publicado el texto del tratado esto viene a constituciones que todavía tiene un pensado de sistemas globalistas pero en el caso del peruano basta que el tratado entre en vigor todos los procedimientos que se dan son previos a la expresión del consentimiento y basta que el tratado entre en vigor para que inso facto inmediatamente el tratado pasa a formar parte del derecho nacional por ejemplo el caso que la mencionada el convenio sobre el colaporte sobre el privilegio de simulidad de la Corte Penal Internacional recibimos una notificación que el peruano de que se ha depositado el instrumento al día de él y el tratado en vigor el 16 de febrero del 2017 entonces desde el 16 de febrero cuando nos levantemos todo desde esta Cámara ya este tratado va a formar parte del derecho nacional es un tratado que va a tener la modelo y ha sido aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente y todas las entidades estatales todos los poderes del Estado todos los organismos constitucionales están vinculados a este tratado entonces la pregunta que viene es si un tratado se incorpora en el derecho peruano ¿qué rango tienen los tratados en el derecho peruano? la siguiente por favor como lo adelantábamos más allá de lo que señala en el artículo 200 inciso 4 de la Constitución sobre el proceso de inconstitucionalidad que señala que los tratados en el rango de ley el Tribunal Constitucional en la sentencia que recalaba el expediente 047 044 un proceso de inconstitucionalidad de línea y esta es una apreciación personal por supuesto esta es una sentencia que no se le ha dado la importancia que tiene porque es la oportunidad en el Tribunal Constitucional de línea toda la pirámide del 13 que lo dice la cúspide de la pirámide está la Constitución política con la ley de la reforma constitucional y ahí aclara ya el tema lo que sí lo decía claramente la Constitución de 79 que no lo dice la Constitución de 93 que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional y reitera lo que dice el artículo 200 inciso 4 que todos los demás tratados tienen rango de ley entonces en el sistema peruano los tratados tienen rango de ley salvo los tratados sobre derechos humanos que tienen rango constitucional no sé si hay alguna pregunta sobre esta ley la Constitución dice por ahí que las leyes que entran en vigor a partir del día siguiente de su publicación y han mencionado que no tienen publicado en rango de vigor entonces eso debería ser modificado de acuerdo a una modificación constitucional sino sin duda de que ahí camine un matiz el tema de publicación lo vamos a ver con el video este por punto de en el caso de las normas que se producen internamente con la ley de que el Supremo le trae en vigor conforme lo diga la ley el día siguiente de su publicación o cuando se acabe el reglamento lo suelen de circular en el caso de un tratado no puede seguirse ese criterio porque si se publica el texto de un tratado el ciudadano común y corriente va a considerar no tiene por qué conocer estos matices de derecho internacional que el tratado entra en vigor después porque tiene que cumplir los seguimientos internos tiene que haber una notificación entonces por ese procedimiento que nosotros hacemos en el caso del estatuto de la Corte de Derechos Inmunidades de la Corte Penal y el tratado es muy gráfico sobre esto hay una notificación que nos da la fecha cierta de la fecha en vigor del 17 de febrero y tenemos un mes para hacer la publicación y probablemente el tratado salga hacia final en este mes que va a decir que el tratado se publica el texto y a continuación va a decir que el tratado va a entrar en vigor el 17 de febrero y perfectamente se cumple con el mandato constitucional que bien señores está en el artículo 51 de la constitución la siguiente en el caso de su justo el artículo 51 que dice la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado el tratado es una norma del Estado que se diferencia porque no se produce internamente si no se produce por una medida de fecha internacional y toda su vida va a estar regida por normas de fecha internacional el mandato de publicación está establecido en el artículo 4 de la ley de perfeccionamiento que señala el texto íntegro que significa íntegro porque es incluyendo los anexos apéndices por ejemplo 6.000 anexos que tienen las 6 páginas de anexos que tienen el TPP por ejemplo o el recientemente publicado TLC con Honduras se ha publicado el 30 y el 30 se ha publicado un volumen importante el texto íntegro con todos los anexos entonces tenemos un mandato un mandato legal para publicar el texto tratado y hacer el cumplimiento al artículo 51 de la constitución así perdón pero si me permites una pregunta pero tengo entendido que en el caso del acuerdo con China o el tratado con China o cualquiera de los casos del ESE con China no se cumplió en rigor este precepto y eso dio motivo a la demanda constitucional que el congresista Weisman a la cabeza de tres congresistas nos parece plantear a la inconstitucional para la redundancia de este instrumento al final de la historia por si no te acuerdas y de todas maneras quisiera que hagas un comentario en un adentro del caso es que en su resolución del tribunal constitucional sostuvo que si se había cumplido porque se colgó en la página web del Ministerio de Comercio Exterior sí me recuerdo porque recuerdo que yo en ese caso en algún momento fueron a refugiar porque en parte de la defensa del proceso pero desde el punto de vista académico sí lo que me analicé y como bien señalas el argumento de la no publicación fue uno de los argumentos sí fue uno eso en el empleo pero finalmente el otro fue sobre los aranceles sobre los aranceles pensé que era pedida tributaria que tenía que se había sometido a aprobación en el Congreso pero concretamente el tema de publicación no tanto fue por la por la publicación en la página web sino porque en el interín del proceso con la demanda ya iniciada se publicó también oficial en Perú ¿no? subsanando regularizando si se quiere decir la publicación o sea sí llegó a publicarse el texto interno del TLC en el día oficial entonces cuando llega el tribunal llega a analizar ese argumento la sentencia dice acá ese argumento hay un término que no recuerdo cómo se llama como que ya se sustracción de sustracción de la partida o sea ese argumento ya se cumplió entonces ya no es un elemento de inconstitucionalidad entonces en base a que se regularizó esa publicación el tribunal el tribunal constitucional no identificó un aspecto que era publicada una declaración de inconstitucionalidad y por tanto la sentencia se le dio infundada pero como tú ya miras ese fue un elemento desde el punto de vista personal fue el elemento más fuerte en un momento la legislatura se le dio pero está publicado en la página web el mandato el tribunal constitucional ilegal es claro dicen el diario oficial de Perú pero se salvó por esa sí por esa publicación que fue incluso que han estado seis veces en la fuerza en la que hubo el tratado nueve veces y luego en esa sentencia como tú bien lo recuerdas el tribunal constitucional hace un exhorto al poder es el motivo al poder legislativo para que busquen publicar los tratados antes de la fecha entre el rigor y es por eso que ahora como les hemos contado son muy escritos en esta parte y el caso del acuerdo sobre el origen sin unidad nos permite mostrarles hoy cómo es el periodo publicación de ese mil estacional mañana o si no soy en el tarde y la publicación y la publicación de la danza hacia el fin del mes no esperar la fuerza que se sigue hasta el fin de febrero por favor la siguiente esos son ejemplos de publicaciones que viene atrás en el año 2012 en la formación de la convención internacional sobre protección de toda la forma contra la desaparición reforzada perdón luego el tratado de la convención de la Perú de las que se publicó en la ley el 30 de diciembre del año pasado la siguiente la acuerdo comercial también con Venezuela no todos estos tratados han sido publicados por la canciller en el diario oficial donde el hecho sea de paso hay una norma un decreto supremo del año 97 que señala que estas publicaciones son gratis el costo que se trata la ley oficial de la norma como esta publicación es voluminosa muy voluminosa así la siguiente pero la faceta de la publicación no se llama una publicación de texto no se ha mostrado publicando un texto que puede darse en una alcunidad y se señala que el tratado la gente puede entender que esto se sigue a la regla general que todos conocen que la ley es el viejo pendiente de su publicación la ciudadanía no tiene por qué conocer entonces por seguridad jurídica también se publica la fecha de entrada y nosotros buscamos que esta publicación sea de la misma edición texto con fecha de entrada de orden de ahí que promovamos la publicación de tratado solamente cuando tenemos absoluta certeza de la fecha de entrada de orden acá por ejemplo esta publicación se realizó también la publicación de texto y señala el tratado de entrada de la antigua a partir de enero de 19 o sea tuvo dos días o de gente de este tratado que ya lo van a ver así que tomen cuenta porque ya está modificado el siguiente que nos va a llegar queda después el informe creo que se le ve el siguiente por ahí entonces no tenía certeza de la fecha por favor siguiente entonces acá me voy a mencionar un poco los niveles de publicidad que tienen los tratados los tratados tienen un nivel de publicidad que se le puede llamar así a través de la publicación física que es la publicación oficial en la boletín de los materiales y en la boletín de los materiales esta publicación no me refiero exclusivamente al texto del tratado de la entrada de orden sino incluso a los actos de la entrada de los artefeccionamiento e incluso a los actos vinculados a los plenos poderes resolución suprema con la resolución suprema se autoriza la expedición de los poderes esa resolución publicada en el nivel oficial con la resolución suprema se remite un tratado al Congreso eso también se publica en el nivel oficial con la resolución legislativa en el Congreso en el nivel esa resolución también se publica ahí lo mismo con el decreto supremo el texto del tratado también se publica en el bien oficial de Perú lo mismo que la fecha entre el vigor y en sí mismo las enmiendas o sus modificaciones que son tratados propiamente dichos y que también tienen que seguirse a la fecha entonces a nivel de comunicación tenemos todo este espectro vinculado a la seguridad jurídica cubierto pero si bien ese es el mandato que establece en la ley en la práctica Cancillería va más allá y mantiene actualizada una base de datos electrónica del Archivo Nacional de Tratados donde incluso los tratados están colgados digitalizados antes que esto se entre en vigor en base a lo que se trata de documentos públicos son documentos públicos son documentos ya suscritos y no han dado ningún impedimento para que estos textos puedan ser digitalizados si publicados en la página web y cualquier persona desde cualquier computadora en cualquier parte del mundo puede hacer eso y bajar el texto que se ha suscrito la semana pasada por ejemplo y es una copia en alta resolución a colores del pinte del otro lado por favor la siguiente en esta pantalla es un pantallazo del formulario de búsqueda donde se indica incluso si está el reflexionamiento ahí se indica si es el trámite si está concluida se indica la fecha de suscripción quién ha suscrito la fecha de entrar en vigor o la ratificación si hay declaraciones si hay reservas y en general alguna observación adicional por ejemplo tiene que estar sustentada la fecha de entrar en vigor o sea ahí dicen cómo es el vigor del tratado y si dice el cartel de dos notas diplomáticas están indicadas cuáles son esas notas que no están digitalizadas pero están indicadas qué tal fecha se recibieron estas notas ya para cerrar la parte de la constitución vamos a hablar de la denuncia de los tratados un principio un principio elemental del derecho de los tratados es el libre consentimiento en base al libre consentimiento de un Estado que decide voluntariamente celebrar un tratado con otro Estado o con otra organización internacional y es a la paro del mismo artículo del mismo principio del libre consentimiento que el Estado tiene un mecanismo para excluirse de la aplicación de un tratado para vincularse el tratado este mecanismo unilateral es la denuncia y la constitución dedica una disposición a la denuncia que está en el tercer párrafo del artículo 57 que señala que la denuncia de los soldados es porque está el presidente de la república porque está vinculado indísecamente a la política exterior en las tradiciones internacionales con cargo de dar cuenta el congreso y en el caso de los tratados que en Estados Unidos es aprobación del congreso la denuncia tiene que ser aprobada por el congreso entonces esta denuncia va a seguir de una manera el mismo procedimiento que ha sido para el perfeccionamiento si fue perfeccionado participado directamente por el presidente el presidente directamente denuncia el tratado da cuenta el congreso y si se trata de un tratado que fue aprobado por el congreso el congreso tiene que aprobar primero la denuncia para que después el presidente pueda efectivizarla en el plan internacional en los seis años o siete que estoy en la comisión nunca he sabido que la denuncia ¿tú te acuerdas de alguna por lo menos lo darían no más la denuncia no tampoco tampoco he visto que se inicia un proceso por esto también son un poco los casos en los que en Perú para nosotros aquí como yo soy en la oficina ha tomado la decisión de ser un tratado Finalmente la tallera Finalmente ya lo que vamos a cerrar es el control de la funcionalidad por el tribunal de la funcionalidad miramos nuestro artículo 2664 que señala la punta a la izquierda como punto uno que todos los hablados pueden ser objeto de manera de la constitucionalidad por lo que según la constitución tiene el rango de la ley El artículo 77 del Código Procesal Constitucional desarrolla este artículo constitucional y precisa que sean tratados que hayan requerido o no la aprobación conforme a la resolución del Congreso o sea en los casos de 56 o 57 igual pueden ser sometidos a controlar la constitución del día El artículo 7 del Código Procesal Constitucional señala que la demanda de constitucionalidad debe interponerse en el plazo de seis años contados a partir de su publicación es el caso de la Generalidad de Andorra con rango de ley salvo el caso de los tratados en el plazo de seis meses del Tribunal del Tribunal Constitucional ya ha aclarado que atendiendo a consideraciones de derecho internacional que ese plazo no es desde la publicación de textos sino desde la entrada en vigencia y esto lo aclaró por una petición por una demanda de constitucionalidad que recibió el Tribunal Constitucional antes que entre en vigor el TLC con Estados Unidos entonces como segundo punto el Tribunal Izquierdo que es el plazo para la interpretación para la interposición de una demanda de inconstitucionalidad por un tratado es decir que es en vez de su vigencia la siguiente el artículo 200 inciso 4 señala cuál es la consecuencia eventual de la declaración de inconstitucionalidad y que es que la norma inconstitucional queda expulsada del ordenamiento jurídico queda sin efecto y finalmente el artículo este 81 del Poderio Procesal Constitucional reitera lo anterior y señala que desde el momento y reitera también que desde el día siguiente que se publica íntegramente la sentencia es que ésta produce sus efectos dejándose matando a la norma a la norma cuestionada y puede ser ésta según el criterio establecido en la constitución y en la y en el Poderio Procesal Constitucional un tratado todas esas características delinean lo que hablábamos más temprano es el sistema de control represivo cuando hablamos de sistemas de control de constitucionalidad la siguiente ¿cómo se grafica? desde la negociación el texto a la firma se perfecciona con todos los controles que hay y el óvimos entre vigor el tratado desde el punto de vista internacional tenemos que el tratado ya está protegido por un velo de el principio de parte de su sabanda buena fe conforme el artículo 26 de la Comisión de Vida la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno conforme el artículo 27 pero nuestro sistema constitucional que no está en la línea del derecho internacional señala que dentro de los seis meses siguientes a la pre-vigencia de un tratado se puede demandar la inconstitucionalidad del mismo y potencialmente el fin de lo ocurrido si se declara fundada una sentencia sobre la misma institucionalidad de un tratado siguiendo los los parámetros delineados en la constitución el tratado al día siguiente de la comunicación de la sentencia del derecho oficial el tratado dejaría de sus efectos y eso choca con los principios que sustentan el derecho internacional y atenta de manera flagrante contra la seguridad jurídica del derecho internacional la ley 26.647 del artículo 7 de alguna manera señala que los tratados sólo podrán ser anunciados punificados o suspendidos o sea todo lo que atere la ejecución normal de un tratado tiene que ser de acuerdo a lo estipulado por las propias disposiciones o en su efecto por las normas generales del derecho internacional y acá hay algo que no es concordante con las normas del derecho internacional y que no es consistente con este bueno pero no es consistente con el derecho internacional no es consistente con la convención de Viena con los dos principios que se ven por la convención de Viena y esos principios forman parte del derecho interno entonces tenemos una condición una condición de normas que le pregunta a un internacionalista de decir siempre que el derecho internacional es escrito frente a una norma interna o una norma interna de la constitución y este es el gráfico que muestra cómo opera un sistema de control preventivo que como les dije al inicio de la exposición no castiga la norma dejándola sin efecto sino que ella no va a admitir cuando se detecta una inconstitucionalidad que la norma entre en vigor en este caso es el caso del sistema colombiano por ejemplo se reflexiona de ir en el control de constitucionalidad cuando la sentencia es favorable confirmando la constitucionalidad recién este presidente puede expresar el consentimiento para obligarse y el tratado queda protegido por parte de José Randa buenos víctimas y el derecho internacional sobre la derecha interna y ya no hay ningún cuestionamiento interno este sistema es intensiva en sintonía con la regla de la derecha internacional y por ejemplo en el proyecto de reforma constitucional que se discutió en el año 2002 acá en el Congreso no debe saber que se ocupó este debate si el poder constituyente tenía que ser o puede ser el poder constituido que el Congreso puede hacer una reforma reforma constitucional se llevó a aprobar un artículo 59 en el que se señala se recogía se reiteraba lo que decía el artículo 102 de la constitución de 1979 en el sentido que los tratados ya no tienen rango de ley sino tienen rango que están sobre la ley y en ese sentido ya no están sometidos a un sistema de control de constitucionalidad pero no se establecía un sistema de control preventivo tampoco ¿no? y mira eso simplemente como anécdota porque fue un ejercicio que si se hizo si se discutió están los textos de los debates y se recogía ahí por ejemplo que los tratados precisamente señalan el proyecto de reforma constitucional que los tratados sobre derechos no los tienen rango constitucional los demás tratados se han confiado entre un tratado y una ley y un primer tratado rango supralegal y como el proceso de constitucionalidad sigue siendo contra las normas con rango de ley entonces ya el tratado no entra porque está por sobre la ley y por debajo de la constitución eso es lo que se discutió para efectos académicos es bien interesante bueno la siguiente esto es una declaratoria de inconstitucionalidad del tratado ¿no implicaría que se hiciera una autorización a la denuncia? ese debería ser el camino de la ley pero lo que señala la constitución es que la norma declarada inconstitucional y inconstitucional deja de subir efectos la denuncia es un mecanismo de derecho internacional para desincularse del tratado pero es a lo largo de su tiempo es a veces toma un proceso de un año uno notifica y no es que el día siguiente queda desinculado en algunos tratados es 5 años por ejemplo cuando Venezuela se apartó de la comunidad indina porque los países argentinos empezaron a negociar en un bloque y cuando no lo lo ve y que la gente no iba en sentidos opuestos Venezuela se apartó de la comunidad indina notificó quiero denunciar el acuerdo cartagena ok pero el acuerdo del acuerdo cartagena está diciendo no notificas y todavía vas a seguir en un lado 5 años entonces igual choca lo que dice la constitución en el día siguiente tratan de la constitución de los entones por eso este mundo no se conversa pero se señala en lo que es control de constitucionalidad de los tratados en la teoría y con las reglas de la ley internacional bueno con eso hemos abordado todos los puntos adhesivos antes de concluir la sesión de esta mañana quería solamente hacer un prelísimo comentario de que se ve en su oposición que yo paso y yo pido con los colegas de la medicina en el lado que dicen también yo creo que nosotros tratamos de usar una política para explotar de la mejor manera nuestro capital humano ustedes conocen la cancillía está en el proceso de cuatro avistas la potencia del capital humano la potencia de infraestructura el crecimiento la institucionalidad entonces para nosotros es fundamental la institución formática y formación por cuatro por eso que con la venia de pasar del seminario el factor de maestro es que tengo pie para que todos los colegas se le dicen también en un momento de sentarnos porque es nuestro espíritu como funcionarios y formadores también es que adquieran experiencias y también en el gobierno comienzan a la muerte como este de la benevolencia por la vuestra para facilitar este intercambio de reunión también quiero que sean fortalecidos y apoyados en dos ocasiones se alguien que nos hace el trabajo y así formando las espuyas propias de la institución y preservación y esas son los opciones el proceso Gracias.